Buenas tardes a todos, somos poquitos, pero bueno, seguro que vamos a aprovechar muy bien el rato con Alejandro Villén, que todos lo conocéis más que de sobra, algunos más que otros, ¿no? Creo que me conozcan. ¿Eh? ¿No te conocen? Sí, hombre. Aula sí, pero ya está. A mí no me ha conocido. No, Ime no se acuerda ya de mí. Ime pasa demasiado hombre por su vida, como para acordarse de mí no la deja marca. Bueno, Alejandro Villén es un ilustrador muy, muy conocido aquí en Málaga, con muchos libros, como podéis ver aquí, con su propia editorial, Loving Book, con la cual está haciendo un trabajo, bueno, muy, muy difícil, como es poner en marcha una editorial nueva en Andalucía y, bueno, además dedicada principalmente a la ilustración. Entonces, bueno, además de todo esto, es profe nuestro desde hace ya, pues, más de 10 años, ¿no, Ale? 12 años. 12 años, y ya es mi último. Último. Mi último año en él. Entonces, bueno, pues antes de que se fuese, queríamos que, bueno, que evidentemente a todos los nuevos que conocieseis su trabajo, que veseis, bueno, su manera de trabajar y, bueno, pues, absolutamente todo acerca de cómo enfoca él el diseño y la ilustración. Entonces, bueno, pues muchas gracias por venir, Ale. Ay, gracias por traerme. Bueno, vengo dos veces por semana, pero ¿qué se lo hace? Bueno, mis alumnos de segundo nos han venido y les he dicho que no vengan, así que estoy contento. Yo no me esperaba vosotras dos aquí, ¿eh? Pero está bien, está bien. Bueno, ya lo ha dicho Pablo, soy Alejandro Villén y soy ilustrador, y soy ilustrador puro y duro. Es lo que me dedico en mi vida desde hace 15 años. Y ahora os haré un resumen de lo que es mi trabajo y la carrera. Vosotros sois alumnos de diseño gráfico y diseño de interiores, ¿no? ¿Hay comunicación también? Los pobres. Bueno, espero que algo sirva. Estoy preocupado por lo de diseño de interiores, sobre todo. Algo hecho yo de diseño de interiores, de trabajar para decoraciones de bares y tal, y me lo he traído más o menos preparado. No sé si alguno tiene interés previo en lo que es el trabajo de ilustrador. Yo empecé mi carrera, en realidad es chico, porque viéndome os podéis imaginar por qué me he terminado dedicando a ilustrador. Yo lo que me gustaba era dibujar, pues, monstruitos, soldados espaciales que se pegaban tiros, robots, caballeros y cosas de estas. ¿Qué pasa? Que eso va evolucionando. Yo empecé a estudiar arquitectura porque en mi época básicamente todo el mundo pensaba que no te podías dedicar a dibujar. Que eso era una cosa que no daba dinero y que no era una profesión y tampoco había mucho apoyo al tema. Ahora mismo pasan muchos años, hay una segunda época dorada de la ilustración, lo veréis en redes sociales, ilustradores que son modernos. En el anuncio de Pantén vienen las chicas, rupias, superpijas, y viene el oficio y pone ilustradores, porque es guay. Pero claro, hace 15 años no molaba nada, era una cosa un poquito más residual. Y en realidad es una profesión en la que hay mucho trabajo, es cómoda, es bonita y no está mal pagada. Yo la verdad vivo, actualmente vivo bastante bien y demás. Y... por ahora ya me estoy perdiendo. El tipo de ilustrador que soy yo soy muy currito. De hecho, algunos compañeros míos me critican por usar el término currito porque dicen que nos menosprecia, pero yo soy ilustrador por encargo. Mucha gente, no sé si tenéis referencias de ilustradores o lo típico de Pedrita Parque, Moderna de Pueblo y todo esto, ¿os suena? No llegan a ser currito. Yo de hecho, Estefi, que es Pedrita Parque, fui profesor suyo, y ahí tira por un lado de chicas artistas, redes sociales que se expone y tiene un estilo muy definido, pero yo no hago eso, yo trabajo por encargo y en cuanto a estilo ahora veréis que soy un poco ecléctico. De hecho, por la época que me pilló, había poco trabajo, contactos tampoco tenía yo los que tengo ahora. Entonces, para conseguir trabajar todos los meses tenía que coger cualquier cosa que me tocase. Hacía que variase desde estilos realistas, infantil, publicidad, etc. En cuanto a formación, yo terminé lo típico en el instituto y me fui a estudiar arquitectura a Sevilla. Estuve ocho años sin terminar la carrera y me volví a Málaga y me empecé a dedicar a ilustrador. Llevo un proceso personal también y no tengo estudios de lo que es dibujo, excepto en primero de carrera no tengo ninguno, soy autodidacta. De coger libros, etc. Tampoco había ni ilustración entonces como había ahora en San Telmo, ni había sitios para estudiar. Como usted te decía, métete en Bellas Artes y menos mal porque no sé si conocéis estudiantes de Bellas Artes de Málaga, si sabían dibujarse en la carrera le quitan cualquier conocimiento directamente o de algo útil en la vida. Entonces, voy a empezar por trabajos muy antiguos. Esto es previo, creo que ya recién dejé la carrera y veis que es un dibujo a lápiz un poco fancinero, que es un pasatiempo sobre un duende para una revista de rol. Porque yo no jugaba a rol, aunque sea un poco friki, pero tenía muchos amigos que se lo hacían y había una industria de rol a nivel internacional, hubo un boom del rol editorial. Es una especie de submundo que hay de los juegos de mesa, etc. Y hubo un boom en los años 2002, 2003, por ahí. Y surgieron, no sé cuántas editoriales surgieron inglesas y americanas, era ridículo el número de libros que se estaban publicando. Y los libros de una calidad ínfima, pero necesitaban muchos dibujantes, porque los libros de rol tienen que ir con muchos dibujos, calavera a los lados, espada, no sé qué. Y me metí en ese sector. Uy, voy al revés. Aquí. Y empecé a trabajar, trabajo a tintas chinas, porque los libros se tiraban como, tiraban muchísimo, pero eran, ya os digo, estaban en blanco y negro y a lo mejor eran encargo de 30 ilustraciones sin directo artístico. Te decían, pues, hazme 30 ilustraciones de gigantes. Y yo me tuve que aprender los manuales de dragón y mamorra, que no había jugado en mi vida, los dos tomos, para poder entender los briefings. Que venían en inglés, pero venían con estadísticas de personaje y tal. Este es del, el layer guide, la guía del cazador de gigantes, ya ve tú. Este, si me lo he traído, me he traído uno, para que veáis lo mal que está hecho el libro. Que es la guía de, el mediano quintesencial. Lo puedes pasar, Pablo, para que vean lo feo que es el libro y la calidad que tienen. Es horroroso. Hay varios ilustradores, ¿eh? Hay algunos que están medio que y otros que son gente que se la ha dibujado su primo. Es horroroso. Mungus Publishing ha terminado, dejó de publicar rol, bueno, compró la licencia de Conan el Bárbaro, que yo participé en la licencia, que eso me ha abierto después puertas. Porque, claro, yo he sido ilustrador oficial de Conan el Bárbaro. Aunque sea en la peor editorial de la historia, bueno, sin dirección artística ni nada, pero yo eso lo tengo en el currículum. Y me ha pasado en sectores friki, que la gente me dice, es que tú has trabajado en Conan, si supiesen qué circunstancias. Son horrorosas. Pero sí, sí, estaba por Conan el Bárbaro y me tuvieron que corregir los dibujos, lo que son en Estados Unidos. Los mismos que corrigen los videojuegos, las películas y todo, los míos iban corregidos por ellos. Pero no tenían muy buena calidad. Y Mungus actualmente compró también la licencia. Está Chip Trooper y Juez de Red también, toda la saga de cómics de 2000 AD la tienen también. Y sacan juegos de mesa y cosas así, pero no es lo que eran, ¿eh? En este momento había allí trabajando el mato de gente. Y extranjeros necesitaban muchísimo. Lo que pasa es que las tarifas eran muy bajas. Voy a seguir. Este lo traigo, porque sobre todo, este si busca ilustración infantil en internet, no sé por qué sale de los primeros. Desde hace años. De hecho, están en una serie que se llama El internado, en Antena 3, no sé si alguien la ha llegado a ver alguna vez. Pues en la biblioteca del internado estaba este dibujo puesto. Yo ponía la serie y estaban allí la gente en el internado con sus movidas y estaba mi dibujo puesto en una cristal de la biblioteca. No sé dónde había salido. Yo creo que sería una biblioteca normal, el real de un colegio. Y el bibliotecario buscó ilustración infantil en internet, lo imprimió y lo puse allí en la serie. Y esto tiene consecuencias. Esto es de un libro que me encargaron, que me pagaron y nunca llegué a hacer, que es un libro sobre historia de Sevilla. Pero que después ha tenido consecuencias, que es esta de aquí. La técnica es muy básica, porque estos están hechos a mano, color a mano, todo a mano. Yo empecé antes, yo tuve una época pre-digital, que es todo esto, son tintas, acuarelas, acrílicos, etc. Hasta esto, cuando yo dejé Roll, que es lo último que hice, que fue una portada para Conan el Bárbaro, pero esto es un cuadro acrílico así de grande. Me tiré un mes haciéndolo. Pues yo no sabía pintar bien acrílico y fui portadista. Y bien, el tema del trasero y tal, es porque en Conan es necesario que las chicas tengan el culo gordo y vayan con poca ropa. Es un canon. Parece una broma, pero es que es así. Si fuese la misma portada para Dragona y Mamorra, iría muy tapadita. Pero Conan no, Conan hay que enseñar a carne. Después pasé a trabajar, este no me lo traigo, porque en la moto no me cabían tantas cosas. Un juego de mesa que se llama Jamunastra, el rescate de la gran pirámide, esto llena de rol, es juego de mesa. Parece que no, pero hay un matiz importante. Y es un juego de estética tipo Dintín, con 244 fichas, que tuve que dibujar, las todas. Y ahora también veréis la portada, y va de unos tipos que entran en una pirámide, rollo de la película La Momia. Ya una cosa más pull, menos friki. Bueno, friki, pero menos. Que Dragona y Mamorra. Entonces hay una serie de personajes, estas son las fichas de jugadores. Uy, esto se me ha colado, esto tengo un trabajo para la Junta de Andalucía sobre distribución de agua. Uy, perdón. No, no, es que están por orden de haber trabajos y a lo mejor mientras estaba haciendo ese trabajo, hice esto. Esto es una portada para Rebellión en la Granja que hice por gusto en un trabajo de hecho de aquí de ADE. Que lo hicieron los alumnos y lo hice yo también. Ah, vale, esta es la portada del juego de mesa. Veis que el estilo es un poco diferente al interior. Fijaos en el señor de la momia de atrás y el señor de la máscara antigas. Aquí está el señor de la máscara antigas y aquí está la momia. Este fue una revolución para mí en el trabajo porque aprendí a trabajar realista. que es una técnica que parece muy complicada pero estuve estudiando bastante y está hecha con fotos. De hecho, esta chica, ¿dónde está? Esta era una alumna actual entonces de ADE. Incluso tengo otro trabajo que me he traído que Pablo sale de... sale Pablo. Ahora pues lo veréis. Y la momia tampoco me la ha traído por temas de la moto, pero la tuve que esculpir en barro porque me hacía falta realista, no me salía el dibujo y no tenía medio y el director artístico me dice ¿por qué no te hace una momia? Digo, no se me ocurrió. Hice una... Dime. ¿Puedo preguntarte el proceso de cómo ha llegado a hacer? En cuanto al proceso técnico. Me lo he traído. Entonces voy a terminar el repaso y después vemos el proceso técnico. Si no tengo de este, que creo que sí me lo he traído, tengo de otro muy similar que se ve cómo son las fotos y todo. De hecho, antiguamente, ahí había un estudio de fotografía y siempre me lo han prestado. Este no lo hice en estudio de fotografía de ADE, pero el resto de trabajo lo he hecho en el antiguo estudio de fotografía. Esta es la momia, esculpida y después pintada también. Es una momia sin techo, es un coleccionable de construir tu esqueleto de un niño que hay en los kioscos por un euro y sale cada dos por tres. Y te dan un cráneo y con eso le puse como la reconstrucción. ¿En el CSI que con barro le hacen la cara? Pues fui haciendo la momia. Ah, y después de terminar estuve un mes haciendo esa portada y en concreto me dijeron que no les gustaba por cuestiones de estilo, a pesar de que me habían dicho que la existía así, y tuve que hacerla de nuevo que esta es la portada con la que salió publicado. Cosas que tenía la vida. Es muy tintín, eso sí, pero bien. Ah, y aquí pasamos a otra época. Ya conseguí desambarazarme del rollo friki. ¿Sabéis lo que es esto? ¿El qué? ¿De la qué? No, me alegro que no sepáis lo que es. Me alegro, me alegro. Empecé a trabajar para el diario El Mundo en un estudio de infografía, haciendo infografía de prensa, y este es de los primeros trabajos que hice y es una bomba olla de ETA. Con esto es con lo que atentaban contra la Guardia Civil, no sé si habéis visto Irene Villa, que últimamente se ha comentado mucho y tal, que la descuartizaron con una bomba. Era con este modelo, que es direccional, con metralla, y lo que hace es que si te da, se hace con rodamientos y tuercas y si te da un impacto, pues te salta un brazo. Por la fuerza y tal. A lo mejor lo han usado porque es un modelo de bomba que es muy fácil de hacer. De hecho, a mí me dieron un plano de artificiero y es muy realista. Lo que pasa es que él tiene un trabajo de pintura y de fotografía, el mismo que el de las momias, pero los rodamientos me los prestaron en Navarro Hermano, la bomba está hecha con plastilina, la olla es la de mi madre, el cocido, y cosas así. Siempre lo hacían con una olla de cocido normal y corriente. ¡Ay, este es Pablo! No el niño, el niño es mi sobrino, pero este sí es Pablo, que se prestó amigablemente, hace de soldados tipo Hellboy del espacio. Estos son unos carteles de unas jornadas que se celebran en Mollina, que son de juegos de mesa y tal. Como yo había trabajado en Conan, entonces soy guay, la gente de organización me contrató para ser el cartelista de ese año. De hecho, repitieron conmigo y les propuse hacer un rollo, no sé si conocéis el ilustrador Norman Rockwell, es muy famoso en Estados Unidos. De hecho, en Modern Family hay un homenaje en uno de los episodios, hacen un montaje toda la familia como si fuese un cuadro de Norman Rockwell, etcétera. A mí me fascina mucho y la técnica es muy parecida a la suya, el fondo y la composición. Y, bueno, mi sobrino no le puse cuerno, pero sí uso partes de maquillaje y tal, el otro yo voy a enseñarlo después. Esto es de la misma época, pero es una campaña de la MT de coge la autobús en Navidad y gana un premio de 6.000 euros. Este me hizo mucha ilusión porque lo pusieron por toda Málaga, que normalmente yo estaba trabajando para el extranjero y la gente, incluso en mi barrio, se dedicaron a ponerle bocadillo y tal, de ya la toca la pija, salía una diciendo aquí y tal. Y se metían con ella. Quedó bien. Además, es reconocible como la Alameda de Málaga. Es muy simple. Bueno, y la MT estaba fascinado con este detalle de aquí. Se lo entregué y me dicen que la rueda está perfecta. Vale. Este es con Javi Ramos, no sé si lo tenéis de profesor alguno. No, sí, vosotros dos, sí. Este es un trabajo con Javi Ramos, también de infografía sobre un monasterio en un 3D con pintura. y tiene que haber otro. Ah, este es otro de la Feria de Málaga, de coge, no, de la MT, de coge el autobús en feria y, claro, le falta aquí la composición, pero es la típica gente que va a la Feria en Málaga. Bien. Esto es para una, este es mi trabajo más reproducido, creo que lleva 100.000 copias, que son unos, para un estudio médico europeo, creo que para la Universidad de Bergen en Noruega, para unos cuestionarios que tienes que decir qué peso tenía en cada época de tu edad, entonces hay uno de hombres y otro de mujeres y esto se ha impreso en Australia, Europa, se lo están pasando médicos, de hecho, me llega dinero de vez en cuando. Sí, no, me dicen, mira, es que vamos a prestar las imágenes, que es muy importante para la medicina tener este tipo de imágenes, para los cuestionarios y me pagan a lo mejor 100 euros, me dicen, es que lo queremos pasar a un grupo de investigación en Australia. Yo puedo pasar. De hecho, no me espero que me paguen, pero sí, son bastante formalitos. Es que tengo familia en Noruega, por eso un poco de enchufe también, pero está siendo bastante útil. Estos ya son trabajos personales, esto es para un proyecto personal de ilustración infantil de la Asociación de Ilustradores de Andalucía, que es una revista sobre ruido, entonces sale un buzo con una trompeta. Esto también del mismo proyecto, una especie de donde está Wall-E, pero con zombies. Veis bastante rápido en esta parte. Esto también es del mismo tipo de proyecto, otra campaña que la meten, en este caso es la campaña para anunciar que habían metido el transbordo. Este no fue aprobado y tuve que hacer una versión más aburrida con la gente como más realista. Decían que parecían muy cómic. El que quedó fue horroroso. Esto es otro proyecto para armar core, que son unos armarios infantiles que iban con unos imanes, una historia, creo que no se llevaron a producir, pero a mí se me paró en el trabajo. Esto tiene una gripina, no, este no tiene una gripina, este tiene una medalla de vieja, que es una web de Factoría B, que es una compañía que se dedica a dar servicios web y había que hacer una estética muy fuerte, pero yo llegué a la conclusión que también tenía que tener muchos detalles para que se viese que eran gente muy laboriosa. Entonces tenía que llevar una estética muy pesada, con mucho trabajo, para que no apareciesen los típicos empresas que tienen tres iconos. Y dice, te hacemos cualquier cosa, pero si no te ha hecho ni la web. Entonces intentamos buscar, este es uno de los recursos porque generó un montón a raíz de esto, esto es un montón de piezas en Illustrator y tonos insométricos y muy buen trabajo. Esto es un proyecto personal para explicar los iconos a los niños pequeños. Esto es una infografía infantil que explica que un aerogenerador mide como 60 elefantes. Este es el tablero del otro juego. Ah, esto es también de infografía de cuando trabajaba para el mundo hice historia de la democracia y también hice historia de España del XIX. Y esta es la batalla de Trafalgar y cómo eran los abordajes entre barcos, qué armas tenían y tal. Todo esto que está aquí hecho, esto es material de generado propio, es decir, como una típica pistola de estas que son reproducciones, pero veis aquí que hay unas balas, vienen las secciones y tal. Esto está hecho con papel, plastilina y pimienta y cosas de estas para poder hacer una reconstrucción realista de cómo era una bala del siglo XIX. Siglo XIX, sí, es que es muy al principio, 1800 poco. Y, de hecho, habéis escuchado que los cartuchos de escopeta se llaman cartuchos. Y era porque las balas estas se hacían con un cartuchito como los de las avellanas, le echaban la bala, le echaban la pólvora y los cerraban. Entonces, se ha quedado la palabra cartucho y viene de ahí. Yo me enteré haciendo el trabajo. Este también con Javi Ramos de aquí de ADE, que es de la historia de la democracia, que es la modernización del ejército español y este es el carro de combate Leopardo, que es el que sale, el que tenemos nosotros potente para amenazar a Marruecos y a Portugal. Y es un 3D con pintura. También tiene una parte de infografía en vectores, que es todo lo que es la sección, aquí tiene una transparencia del interior del tanque y tal. Y este fue muy bien. Y aquí ya llegamos a mi editorial, que ahora después lo contaré, que es esta, que son los libros de Málaga. Soy el autor durante dos años y el libro más vendido en Málaga que este. Bueno, esta es ya la cuarta edición con la edición extendida. Es un libro infantil. Bueno, me voy para aquí. Venga. Llegado a cierto punto, llegó la crisis, los trabajos en publicidad, no se invertía tanto y no es que yo estaba pasando penuria, pero casi, y decidí que tenía que montar algún proyecto por lo menos para que me empezase a generar algo de dinero en un año y monté una editorial. En realidad, era un único proyecto que era hacer un libro sobre Málaga infantil. Había hecho, tenido el proyecto del de Sevilla, pero que no fue a ningún lado, se quedó ahí paralizado y he estado investigando sobre el libro de ciudades y tal, el primero de los años 60, creo, de San Francisco y monté un proyecto con un enfoque de mercado y todo, hice un curso de montar un proyecto cultural, etcétera, y me salió bastante bien. Con un libro, sacamos el libro y en los primeros meses y pico vendimos mil ejemplares, habíamos hecho una tirada de dos mil, se agotó, sacamos otra tirada. Actualmente, el libro va por la cuarta edición, ya ampliada, le hemos metido ya cosas nuevas del Pompidú, etcétera, y creo que llevo vendido seis mil quinientos ejemplares solamente en Málaga. No sé si sabéis cómo son las ventas de libros en España. Un libro que venda quinientos ejemplares se puede dar un canto en los dientes a nivel nacional. Mil ejemplares están muy bien. Ya los que ven de verdad pues venden dos mil, después las campañas de bestsellers son diferentes, son de diez mil por ahí, pero seis mil quinientos es una brutalidad. Y a raíz de ahí sacamos otro que la ley ilustrada, no, sacamos la baraja de cartas, después la ley ilustrada que ya lo enseñaré. El ALA fue un encargo de diputación y empecé a sacar libros, 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 al final ya hemos empezado a sacar libros que no son infantiles, todos de Málaga y el, este no sé si lo conocéis, ¿lo habéis visto en algún lado? Lo he editado yo y llevamos también tres ediciones del libro de Luis Ruiz Padrón que ahora hace la tercera del sur, etcétera, y con mucho éxito. Y después ya me pararé un poco más con la editorial, pero es verdad, ha ido bien el proyecto. De hecho, en Málaga yo creo que la gente dice que somos los que mejor editan en Málaga. Estoy casi seguro, lo que pasa es que a mí me pueden engañar, pero no es que está muy mal el negocio editorial andaluz, entonces lo han puesto fácil. Sobre todo aquí a nivel local no está la cosa muy allá. Bueno, y a nivel andaluz están, yo creo que estamos ahí, lo que pasa es que no tenemos mucho volumen de productos, pero en cuanto a calidades y ventas vamos muy bien. Bueno, ahí está la portada del libro, esto son cosas del interior, voy a pasar un poco de largo y esto, ah, esto lleva vídeo añadido que después lo pongo. Empecé también a trabajar para anuncios vietnamitas de una empresa de 3D de aquí en Málaga que se llama White Line que tiene un muy buen nivel de trabajo y empecé a trabajar como artista conceptual, concept artist, lo que son los diseños para los 3D, pues entornos, personajes, etcétera, y algunas cosas de correcciones artísticas y un trabajo que está muy bien, muy bien pagado y es muy divertido, mucho. Esto también pertenece a lo mismo, el Atlas, esto lo habréis, a lo mejor habéis visto hace dos ferias que la gente ponía esta imagen de ten cuidado con la droga caníbal. Esto es de un libro que es España guerra zombie de Jaime Noguera que es una colaboración pero el libro lo pusieron en Amazon, vendió muchísimo, lo compré en editorial, se vendió muchísimo, ha sido un éxito, además el autor, el pobre sabe que en partes por la portada, yo estoy muy orgulloso de este trabajo, pero a la gente le impactó mucho lo de las gitanas zombie en Gibraltar. Tuve una reunión con él, aparte dice lo que me dio la gana porque no me pagaba, es un pidión, la gente que conozca a Jaime Noguera sabe que es muy pidión y no me pagaba que tuve una reunión con él y él quería una escena de la novela que salía un cepelín sobrevolando que era el Alcázar de Toledo y una pelea, digo, una portada no consiste en eso, una portada de un libro tiene que representar el tono del libro, el interior del libro y ese comercial y digo, vamos a hacer una gitana, se llama en España zombie, vamos a hacer una gitana zombie, digo, ¿qué sitio sale en el libro? Me dice, sale Gibraltar, digo, ¿Gibraltar con zombies españoles atacándolo? Digo, esto nos jartamos de vender, digo, esto va a ser lo mejor del mundo, efectivamente, estoy esperando que escriba la segunda parte porque ha tenido éxito, va a estar con sus cosas y quiero hacer un zombie guardia civil, lo tengo ya claro, tengo hasta el modelo y todo, además el libro tiene un tono humorístico que lo representa el tema este, tiene un humor grueso, no tiene un humor fino, entonces, pero es de mal rollo y después lo que es la gama de colores, no sé si conocéis el juego Dead Island, claro, yo juego videojuegos y la estética del Dead Island la intenté reflejar el tono de color de zombies, el tono de color del fondo y tal, un poco encima para hacerlo un poco moderno, porque no se podía, no sé si conocéis los caminantes de Carlos Sisi, que es un superventa, tiene muy buenas portadas y no se podía parecer, a ver, y era fácil caer en algo porque es que son zombies en España y zombies en España y creo que me separé bastante. Bueno, como conclusión, el libro público Dolmen, que son los piratas de la edición, no le pagaron a Jaime, no me pagaron a mí y actualmente están en pleito. Yo me da igual porque yo en principio lo hice por gusto, pero hay mucho golfo metido en el tema friki y esto lo hice a la vez, justo, que es la portada, ya me habían llamado varias veces, no sé si conocéis Ediciones Senador, que es la discográfica de Sevilla, esta que hace todas las cosas de flamenquito, Papá Levante, de su momento, todo lo que se hace en Andalucía de Música, es la que está metida en Canal Sur y tal, lo hacen ellos. Y ya era la tercera, cuarta, me habían llamado para uno del barrio que me había negado porque tenía muy claro el barrio que es lo que quería, digo, mira, yo eso no lo dibujo, que era un desierto con una silla y una guitarra y un ojo que había en el cielo, digo, pero, no se me había dibujado. Y ya me enteró este trabajo de Ecos del Rocío que tenía cierta libertad y era una edición de lujo y tal y eso mortera, a ver, y el público de Ecos del Rocío pues el que, a mí no me disgusta la música, son sevillanas, no me interesan mucho pero no son los siempre así, que yo a esos los disparaba, los metía en un campo de concentración o algo, acababa con ellos. Pero no caen mal, no sé, y esta es una diosa del tiempo porque representa los 30 años de Ecos del Rocío. Y para darle el rollo andaluz aquí salen unos niños en una playa de Huelva y una barca andaluza también, entonces ya con eso no me has pillado. Ah, claro, es que esto me llama, me estaban insistiendo porque yo hice hace años con una profesora de aquí la portada de Colgando en tus manos de Carlos Baute para Warner y era igual que esto, en la sinca de los Baute en azul, con no sé qué. Pues, ah, estos son también de la editorial que son el gran libro de Málaga, etcétera, esto es un libro de pasatiempo con pegatinas que está aquí, tiene pegatinas de camperos y cosas de estas. Están guay, ¿eh? Y tortas locas con ametralladoras. Estos libros de verdad se venden muy bien a los niños, de hecho están muy bien. ¿Se puede pasar esto, Pablo, sin que yo me tenga que levantar? Sobre todo estos dos y el asla y ya después pasan. Muchas gracias. Tienen un elegir su propia aventura de Málaga, que este de aquí, que es la playa de Málaga, aquí le ataca un monstruo y aquí veis el edificio de la equitativa que está derribado. Bueno, esto hay una movida, después viene chiquito a la calzada Salva Málaga y tiene su juego de, tiene un bucle temporal y todo. Este es del Atlas que tiene un resumen también de Málaga y a chiquito a partir de ciertos libros lo saco en todos los lados. De hecho, este está aprobado por chiquito de la calzada. Pues me lo encontré y le regalé un libro y me dijo que está muy contento. Y hace relativamente poco, resulta que para el que está hablando de pasatiempo, me fijé en una editorial que yo la tengo de referencia, para este libro que se llama Osborne. Osborne Publishing es la editorial infantil no educativa más importante que hay a nivel mundial. Y lo que hacen son libros, los veréis en las tiendas, de hecho publican en España, que son este tipo de libros. Si tenéis sobrino o algo, lo más seguro lo habréis visto. Son libros muy completos de actividades, de pegatinas de princesa, de un montón de cosas. Y, vueltas que da la vida, después de plagiar los libros suyos, porque si veis esta portada y el mío, incluso otras dos bornes se parecen mucho, terminé trabajando por los bornes. Lo que pasa es que las láminas y los trabajos son muy complejos. Este es, por ejemplo, un pasatiempo de los bornes, pero después tengo cosas como esta. Esto es un laberinto espacial de un hotel. Este otro en perspectiva, otro laberinto. Este es más sencillo. Este es un cargo para otra editorial que eran 128 páginas de actividades en 28 días. Cumplido. Me lo traigo entero, ¿eh? Voy a pasar este de largo. Ah, y la vaca que ahora la enseño. Bien, esto es dos bornes, os bornes, esto es un museo entero con... Es que cada una de estas piecitas hay que hacerlas por separado y te las corrigen. No me gusta el panel que hay en la página no sé cuánto, en la viñeta no sé qué. Esto es unos cubos para niños de estos que hay que montarlo con puzles, son varios dibujos y son del fondo marino. Aquí sale una gamba que ahora después volveremos a eso. Libro de colorear, libros de ositos que van al colegio. Esto es más de os bornes, os bornes, os bornes y este trabajo que me lo he traído que es esto de aquí, que es la lata de galletas malagueñas. Para Obrador Tejero que he hecho también las cajas de tarta malagueña y de borrachuelos me encargaron. Esto lo he traído porque después lo cuento bien. Si yo he dicho que tengo aquí para rato. Más dos bornes, más dos bornes. Estos son otros trabajos. Yo he empezado a trabajar mucho en infantil y ¿habéis visto el mundo de Gamble? Vale. ¿Y sabéis qué es? ¿Cómo se llama? Neflanders. Pues me mandaron unos... ¿Habéis visto que esto tiene como un cortante aquí, rojo? Porque son unos libros católicos para que los niños recen antes de acostarse o recen antes de comer y demás. Entonces digo ¿por qué no hago Gamble pero católico? Bueno, protestante pero son americanos. Entonces son los libros con los personajes de Gamble. Se parecen mucho pero son muy cristianos. Son los Neflanders del mundo de Gamble. Esta de hecho es la madre de Gamble pero esta zorro. Está igual. Tiene la misma ropa y después esto lo he traído completo también. Estos son libros de colorear de fútbol y a mí no me gusta el fútbol. Nada. No es que nada. Es que no tengo ningún interés por el fútbol y me mandaron a hacer tres libros de fútbol de golpe y yo estaba loco por hacerlo. Porque me empecé a documentar y me resulta muy divertido los aparatitos que hay en el fútbol. Esto por ejemplo es una página de hincha. Está todo basado en documentación real. Uy, ¿no me traigo el del CEPE? Un momento. Lo tengo aparte. Es que terminó una entrega hoy a las tres y no tenía mucho tiempo en organizarse según qué cosa. Bueno, ahora después enseño lo del fútbol. Estos son otros libros de infantiles sobre dos sirenitas debajo del mar, un niño que se cree detective, un niño que se cree pirata. Este otro vídeo, esto en teoría no lo podía enseñar pero me lo traigo. No lo digáis por ahí. Es una banda virtual para ediciones de nador. Una banda de música infantil virtual y he traído el primer vídeo con la música y todo. Este tiene un trabajo, va para 3D, hay que hacerle el corregir los modelados. Esto es para Santillana, mapas de Iberoamérica para Santillana USA y esto está muy con un nivel de detalle absurdo. Bueno, la portada última de Codel Rocío de estas navidades, que antes lo he comentado, son cuatro caballos, se llama cinco amigos porque son los cuatro miembros de Codel Rocío y la música. Y este trabajo venía muy fácil porque me dijeron, mira, tenemos claro lo que queremos, queremos cuatro corceles blancos que estén galopando por el Olimpo de la música. Digo, olé, esto es muy fácil, chatter stop, caballos blancos, para adelante. Están encantados, se nos ha enseñado a gente que son fan de Codel Rocío y dicen que quieren un póster de esto. Y esto pueden hacerme camiseta y todo. La finura está más, está perfecto. Alguien tiene que hacerlo, a ver, a mí, yo soy un profesional, yo esto me parece un espanto, parece un cartel motivacional de estos de fuerza. Pero no sé, son amables en el trato, me corrigen bien, les gusta lo que yo hago, dicen que es que yo he conectado perfectamente con Eko del Rocío, digo. Perfecto. No sé, estoy contento a nivel profesional de que pueda coger y hacer esto y aunque yo lo estaba haciendo y estaba diciendo esto es horroroso. Después me dijeron, ponle más salpicaduras. Y este es el mapa igual de Puerto Rico que está en este trabajo está en curso, porque tengo que hacer todos los países de Iberoamérica y ahora mismo voy por Puerto Rico. Que se entera uno de cada cosa y aquí da la vuelta. Bueno, como ya tengo una petición de ver lo del, ¿cómo se llama? Los realistas, vamos a ver un de estos realistas si os parece bien. Si queréis preguntar algo, me lo preguntáis, me interrumpís y si queréis que, es que me he traído todo mi trabajo de 15 años prácticamente. ¿Vale? Y ya a nivel de tarifas, contratos y todo esto también estoy muy impuesto y no tengo vergüenza en hablar de cosas de esas, ¿eh? O sea, todo para los que sean de diseño gráfico y tal, a lo mejor le interesa. ¿TDN? No, hemos dicho Jamonastra. Jamonastra. Un momento, que el BRIC tiene que cargar la... Ah, pero aquí no está el proceso de este. Un momento, si no te pongo el de Pablo, sí lo tengo, seguro. Vamos a echarle a niños pequeños. Aquí. Trabajo, trabajo. Este no es. Este tampoco. Aquí está, lo tengo, lo tengo. Uy, es que esto tiene muchos años y tengo que hacer memoria. Este en el trabajo, lo primero que tuve que hacer es hacer un boceto de cómo iba a ser la portada para el editorial. Entonces, empecé con este, que es un mono mordiendo una momia, que sale un mono en el juego, y lo... quería que saliese una pirámide y los exploradores intentando huir de la pirámide perseguidos por momia. No me convencía mucho, hice este también, que es muy complejo, y un amigo mío, de hecho, el que después va a ser de momia y de moro traicionero, porque es un arquetipo racista directamente, me dijo que lo que tenía que hacer era... No fue otra persona, me dijo, tú pon una chica que le ataque a un monstruo y alguien salvándola. Porque está haciendo una portada a Pulp, en plan años 30, años 40, y eso es lo que va a reconocer el público. Hice otro boceto, que es este de aquí, que el que se quedó, que simplemente sale uno salvándola y aquí las chicas que le han atrapado la momia. En base a eso, hice una sesión de fotos muy cutre, en la que... Esto es un amigo mío, este y este son el mismo y un señor, un chaval, pues haciendo de momia, y esta, ya os digo, que era una chica de una luna de ave. Y le compré, yo compré un bombín, conseguí una pistola Mauser, que tenía un amigo mío de su abuelo que había sido guardia civil, no sé si sabéis qué pistola es, la de Han Solo, que es una pistola de la Primera Guerra Mundial, y compré un carrasquillado, de estos de faraón, y me monté allí una especie de parafernalia, parecía una orgía de Luis Roldán o algo, muy chungo. Vale, y ya empecé a hacer fotomontaje con las fotos que tenía y con fotos de estos de pirámides. Aquí se ve y hice cierto proceso de pintura. Por ejemplo, a ver, que yo tengo cierto nivel de dibujo y se ve la cabeza, estos dos pasos son seguidos. No sé si lo veis bien todo desde ahí que ya tiene cabeza en cara la momia y tiene cara de momia. Vale, empecé a definir y veis que aquí hay una momia que está como muy fea dibujar. Seguí definiendo, seguí definiendo y la foto estaba desenfocada de las chicas y yo la reconstruí basándome en fotos, en pinturas y sobre todo en portadas pool del año 30 y 40. Me dieron una corrección de la editorial que metiese aquí otro personaje por temas compositivos. De hecho, este dibujo es del editor y metí al traicionero. Bueno, aquí se ve también el cambio de las chicas porque hay muchas cosas que están añadidas. El palo, por ejemplo, está pintado directamente y esta es la versión más o menos final. El caso es que continué con la portada, fui cambiando la momia, no me convencía, no me convencía y tampoco me convencía el personaje principal. Se lo cambié también, lo rehice. Como tenía un buen archivo fotográfico, monté unas momias en 3D como un póser y tampoco me quedaron bien. Hasta que al final cogí y esculpí la momia en la fotografía desde diferentes puntos de vista que son estas de aquí que son las finales. Y ya le añadí pintura y se quedó, creo que esta es la versión final. Esta. Pero ves que empieza con una foto un poco cutre. Voy a enseñarte otro. El de las TDN quizás es más profesional. La cabeza. Porque no me salía, me había trancado y me dijo el que era mi director artístico me dice ¿por qué no hace una momia? No, me dijo ¿por qué no fotografía una momia? Digo ¿y dónde saco yo una momia? Me hice hasta la tú. A mí me parecía una idea ridícula en su momento pero con un paquete de tarcillas escolares y la calavera de un euro me hice una momia en un rato en mi casa un sábado me acuerdo. De hecho jugando con mi sobrino estábamos allí con la plastilina y tal la pinté le puse unas vendas con cola y la tengo en mi casa ahora mismo y mola un montón. Y claro con la iluminación correcta etcétera pues daba mucho el pego. Tengo que tener por aquí la foto. Mira, un momento. Estas no son. No tengo la foto. Es que este trabajo es muy antiguo en realidad. Te puedo enseñar otro ejemplo de las TDN que está un poco más TDN está aquí. Este por ejemplo aquí sí se ve más o menos que es Pablo se puede percibir que está dentro de la máscara antigua ¿vale? Y este es mi sobrino aunque ya esta versión le he quitado el pelo. Entonces lo que es la pintura es bastante heavy el trabajo. Primero lo que es la fotografía eso ha sido un detalle que se me ha olvidado comentarlo. Yo hice unas pruebas antes de empezar con los trabajos estos realistas con fotos de móviles cosas hechas rápidas en casa y me di cuenta que si usaba fotografías que estuviesen muy bien no me salían bien los trabajos. Entonces tenía cojo un Photoshop y destruyo un poco la foto aplicándole los típicos filtros que hacen que parezca menos definida quede más grueso y eso me obliga a definirlo y que parezca más pintura y cuando trabajo con fotos buenas es decir con las fotos definidas me salen basura parece un dibujo de Luis Rollo de estos de la olla loca muy feo pero si la rompo lo suficiente me quedan este efecto de aquí que se ve que están las pinceladas es importante. Ahora sin caso abro una buena resolución. ¿Y eso no es digitalmente? Ah, es verdad que hubo un momento en mi carrera que me pasé a digital y trabajo con tabletas las tabletas Wacom yo tengo una antigua pero es A4 es de las grandes y de programa yo uso el Corel Painter que es un programa muy heavy en cuanto a acrílico acuarela hace cosas que no hace el Photoshop y también hay unos pasos de Photoshop el Photoshop para tratamiento de imágenes es lo mejor pero sobre todo Corel Painter Corel Painter la característica que tiene tú trabajas en Photoshop o has colorado en Photoshop el Painter tiene una característica fundamental que es que tiene en cuenta qué es lo que hay debajo es decir si yo paso un pincel húmedo y debajo tengo una foto la trata como si fuese como si fuese pintura y arrastra el color eso Photoshop no lo hace lo que pasa en otras cosas es muy torpe el programa pero para pintura es una genialidad y después mula muy bien lo que es el tema del lápiz yo dibujo directamente en pantalla y el lápiz de Painter no tiene nada que ver con el de Photoshop un lápiz parece un lápiz de verdad a ver si voy a buscar bueno esta portada fue una locura porque yo me hago la sesión de fotos y ahora cambia cosas de composición etc que es la ventaja de la pintura digital el resultado final es este voy a buscar el detalle no esto no tiene más detalle hay una segunda parte perdón hay una segunda parte que al siguiente año me volvieron a contratar y aquí creo que se ve esta imagen más grande se ve el tema de que digo de descomponer las figuras y tener que volver a pintarlas se ven las pinceladas o no aunque son un poco antiguas yo estas cosas las veo algo anticuas actualmente esta es la foto original el niño ni es rubio de hecho en este trabajo a ver si está por aquí esta es la modelo y la chica es muy bajita y el bebé que tenía era el de mi cuñada mi sobrino y mi cuñada es gigante y los niños le salen gigantes entonces tuve que hacer la sesión de fotos primero con un muñeco y después fotografía a la madre con el hijo y escala uy soy muy torpe y después escalarlo vale en cuanto a la foto hago mucho lo de cortar brazos o cortacabezas ahí estaba hecho yo un yogurín entonces esta es la madre con el niño y la versión final creo que está aquí que la foto de ella con el brazo levantado lo empecé a cambiar todo y son la cabeza de una foto el brazo de otra el niño de otro esta es la mano de la madre en realidad que se ha montado un guante con un deformar encima de photoshop y es la versión final esta es más parte de la foto después se me ocurrió una idea de bebés volando que yo no sé en qué estaba pensando bueno tengo documentación de angelito esto es una especie de idea de cómo tenía que ser las chicas y por último esta es la versión final pasa que este me pasé porque el dibujo en teoría iba para autobús pero no llegó a no llegaron a ponerlo con lo cual yo había trabajado un formato absurdamente grande y cuando lo reproducían en A3 o en A2 parecía una foto y estaba hecho para que se diesen las pinceladas bien porque aquí de hecho creo que la estáis viendo que no lo intento ocultar mucho al revés lo intento potenciar y se perdía parecía mucho montaje fotográfico y por ese lado fue un fallo al año siguiente tuve una discusión con me lo volvieron a encargar y se me ocurrió una idea para mí era genial que era simplemente hacer un niño disfrazado mal de Darth Vader es que son unas jornadas que va la gente con su familia y era un niño disfrazado de Darth Vader pero iba con el casco de Darth Vader si estaba bien hecho pero después llevaba la espada de los chinos las capas se había cogido y tal me dicen que no que dibujo unas enfermeras sexys y decían no sé qué y digo mira ir a tomar viento me niego yo hace ahora chicas tetonas y decían no sé qué no me apetece y al poco tiempo el año siguiente hicieron el anuncio este típico del coche que el niño estaba destino de Darth Vader lo llamé pues se lo dije digo sois gilipollas eso se me había ocurrido a mí antes y además me cabré un poco con ello la verdad pues vamos queréis ver los vídeos me hace mi ilusión el primer trabajo la verdad que he terminado teniendo muy buena relación con con esta gente con White Line ellos hacen empecé trabajando en unas cosas de la no sé si sabéis un poco de historia de Francia de Vietnam aparte de las películas de Vietnam Vietnam era una colonia francesa durante los años de la guerra mundial y todo eso sí lo sabéis no Vietnam ha sido una colonia francesa que los franceses son muy cabrones para el colonialismo y una de las consecuencias del tanto tiempo que ha sido colonia francesa es que Vietnam es el único país de etnias chinas que no conserva su alfabeto los vietnamitas escriben alfabeto occidental con unas variaciones pero no tienen alfabeto oriental y después en cuanto a productos bueno sufrieron la guerra de Vietnam que es en las películas y actualmente tienen un régimen comunista pero el rollo es chino de que se está abriendo ¿qué empresas han entrado allí a trabajar? como allí se habla francés también mucho son empresas francesas entonces trabaja la vaca que ríe y un montón de productos franceses y farmacéuticas francesas la publicidad que se hace allí por temas de por temas de educación no tiene nivel técnico y encargan todas las publicidades fuera y a su vez terminan estos haciéndose en la carihuela en Málaga entre otros sitios y lo que os voy a enseñar pues son anuncios de medicamento el primero ¿vale? ¿qué es este? bueno el medicamento es es fantástico es enterogermina que es para dolor intestinal o sea había que hacer un anuncio en el que había un mundo de bacterias dentro del del estómago unas son buenas otras son malas pero viven en armonía y llegan unos elementos que son los malos estarán por aquí esta era la píldora y esta es la comida basura y tal y rompen el equilibrio y atacan y entonces llega el medicamento enterogermina y los salva a todos ¿vale? el estudio decidió que se iba a hacer una estética como si todo estuviese hecho con recortables de papel todo tenía que ser en rollo papel y después había que diseñar un intestino que era el país que está de aquí aquí está la sección y demás esta es la versión ya final del intestino ya más por esto es lo que tiene muchos cambios hay varias agencias de por medio y al final son sus contratas y te están corrigiendo 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 se hace un poco tedioso y después los diseñadores 3D necesitan bastantes imágenes de referencia muchas veces no tienen que ser planos pero para poder saber qué es lo que tienen que hacer le pongo siempre anotaciones para que no me cambien cosas en plan de no me cambie esto por favor me encanta este árbol no me lo cambie las casitas donde viven y este después el medicamento esto fue de tarea un montón de versiones de cómo iba a ser el héroe esta es una versión que habían aprobado al final no era igual estos son los habitantes ah y aquí están los tres malvados que no los veréis que son la comida basura los virus y los antibióticos que el antibiótico lleva un loro también de corto y al final esta es la versión ñoña del medicamento para el estudio después lo que son las caras se la hice yo en Illustrator y para que los animadores las pudiesen usar etcétera y ahora voy a poner el vídeo uy aquí lo coge lo voy a poner en grande esto como son ah vale lo que se Este lo germina. Está guay. A mí este trabajo fue súper divertido. Hace más, enviaron unas chicas de Vietnam hipster que iba con gafas, pero no tienen cristales. Porque allí molaría o algo. Bueno, no había escuchado nunca la palabra España, ni sabía lo que era España. Era un conjunto, como nosotros con Oriente Lejano Oriente, pues para ellos estaba Europa. Y eso de España es muy guay. Bueno, es muy divertido todo el trabajo. Tengo otro. Este es más movido. Y en este yo no he hecho el diseño. Este fue un trabajo que venía con algunos problemas del Storyboard. Y querían presentar unas tarifas de móviles con un equipo como de agentes especiales. Uno se dedicaba a los mensajes, otro a otra cosa. Pero no funciona bien el Storyboard. Y a mí me llamaron para mejorar el Storyboard, es decir, la narrativa del vídeo. Que yo me quejé mucho porque yo no sé nada de vídeo. Pero nada. Y, no, no, pero esto hay que sacarlo y nos tienes que ayudar. Y a mí se me ocurrió, no sé si habéis visto, Los Ángeles de Charlie, que presentan a las chicas así y en Nacerdo y Diamante, que empiezan con los tipos y llega un momento que se para la cámara y hacen... Y lo ponen como dibujado y ponen aquí unas letras. También lo he visto en videojuegos. Digo, vamos a hacer eso. Vamos a ir parándolo, vamos a poner los personajes moviéndose mucho, los paramos y ponemos la tarifa. Hice unos Storyboard que eran estos de aquí. Ay, no me he traído el bueno, pero... Y también los personajes, la animación que tenían y no tenían el carácter bien. Una cosa es diseñar al personaje y después cómo se mueve. Este es el que envía mensajes de texto y le di como unas cualidades de cómo se tenían que ser los movimientos y tenía que ir de cierta manera. En realidad hay más documentos. Aquí están. ¿Estará aquí el Storyboard? Un momento. Ah, aquí están, perdón. Sí me he traído el Storyboard. Son estos de aquí que se va viendo cómo van hablando. El mío era más complejo del que se hizo después porque el mío iba con... La pantalla se iba partiendo con varios enfoques diferentes de cada personaje. Entonces iba la tarifa no sé qué, otro que iba surfeando, etc. Y al final ya se montaba la pantalla con los cuatro. Lo transformaron, como es evidente, pero ya no tengo ni idea. Hicieron ya este vídeo. A ver. ¿Esto se puede poner pantalla completa? Y la música también fue idea mía. De coger una más barata, pero la de estas de Agente Secreto, Super Angel Man. Muy bien este vídeo. Y el otro, que está mejor que el que habéis visto antes, era de un trabajo para Chupachup, para Vietnam. Que esto ya es una empresa española. Y aquí la ventaja que teníamos es que el director de vídeo, porque aquí hay un director, no sé si sabéis cómo va un equipo para hacer una cosa de esta. Yo no lo tengo muy claro. El pasar un anuncio de estos 3D hace falta. Un guionista, lo primero, una idea, Storyboard, que es lo de los dibujitos. Después un concept artist, que soy yo y a veces también hago el story, que tiene que hacer el diseño de los personajes que sale. Y después están los escultores, que son los que hacen los muñequitos y todo. Después hay otros que hacen los esqueletos, para que se puedan mover. Después están los animadores. Y después hay gente de fluidos, por ejemplo. Si sale este que vais a ver ahora, hay un tipo que se dice que solamente hace la leche. Y hay un director que dirige todo, porque es importante que alguien coordine y temas de iluminación y demás. Y a veces se lo piden al concept artist cómo tiene que ir la iluminación. No ya los parámetros de los programas, pero sí las tonalidades generales. Y después están los clientes con toda la historia y tal. Y después hay una parte también de, ¿cómo se llaman? De motion graphics. De gente que monta lo que son los gráficos que se mueven, son más diseñadores gráficos. Entonces los equipos son grandes. Yo en este no sé cuánta gente ha trabajado. Y esta es la ventaja del director, es uno que tiene un goya. Y ha trabajado en la película de Astéria, y esta francesa, esta tan chula, de la residencia de los dioses, y tal, y se notaba un montón. Había una cabeza pensante que pensaba bien. De hecho, no tuve apenas correcciones ni nada. Me dijeron que tenía que diseñar una vaca para Chupachú, tenía que ser una vaca muy loca. Y me dieron de referencia, me parece que a Vaca y Pollo, no sé si conocéis los personajes. Y yo cogí también Chunchun, Fanboy y Chan Chan, que es una serie que hay actualmente, que me parece muy loca, esta. Y con estos dos referentes, estos son los conce originales de esos personajes. Y con esta referencia hice varias vacas, pero solo envié esto. Porque vamos muy rápido siempre, siempre hay muchas prisas. Y van y me la prueban a la primera. Yo estaba súper contento. Le gustó mucho lo de que las tetas se moviesen así cuando iba cayendo. Y demás. Es que estas cosas se agradecen después para animación, porque te facilita mucho el vídeo, que hace un personaje muy estático, que no tiene carácter, pues es un problema. De hecho, no sé si me pidieron dice Alma y le pude hacer otra vaca igual aquí al lado. Digo, toma. Y ya se rindieron. Y después había que diseñar el entorno, que esto sí, el director de arte, el director me dio una pana horrorosa, lo que pasa es que los dibujos se hacen muy rápido. Son conce, no hay que acabarlos mucho y hay que tirar mucho. Esta es la primera versión porque el entorno se diseña entero. Esto es una vaca que va a estar en un precipicio donde hay un lago de leche con fresas por encima. Me dijeron que quería que representase mucho para los vietnamitas. Que las fresas iban dejando rastros y aquí están las gamas de colores y todo. Y varias versiones con más morado, etc. Y al final creo que se quedó esta. Sí, la de que es como son bolas. Son estos árboles que son bastante chulos. Y aquí ya se ve lo del rastro. Me dijeron, no, no, tiene que estar más acentuado. Te lo hago de nuevo. Y demás. Y por último, ya voy a poner el vídeo. Ah, bueno, y aquí está el despiece de la vaca. Típico de Leonardo da Vinci y eso hay que hacerlo siempre con todos los personajes. Aunque yo creo que los animadores usan más de referencia a esto que a esto. Y los escultores. suelen tener echarle más ojo. Vamos a ello. ¿No funciona? Empecé de nuevo. Ahí. Hay 15 personas trabajando para esto o 20 personas, ¿eh? Está guay. Lo que he hecho yo también que está pintado a mano es cuando cae en lo que es el fondo está pintado a mano. Esto de aquí. Esto está hecho en Corel Painter también. ¿Eh? Y el líquido está muy bien hecho. Tiene una persona fluida muy buena. Además, se notan anuncios en la tele que te ponen sobre todo los alemanes estos de Kinder. Y mi verdad, este dice o hay uno de manzanas Marlene. Qué horroroso el 3D. Dice, pero qué alcohólico ha hecho eso. Pero y estos son de muy buena calidad. Están hechos aquí. Esta gente ha trabajado también para Televisión Española. Hemos hecho cosas para la India y cosas así. Tienen nivelito. Lo que pasa es que no se prodigan mucho por Málaga. Están ahí encerrada en la carihuela y si hay que verlo hay que ir para allá. ¿Qué más me he traído? De vídeo no tengo más cosas, ¿eh? ¿Alguna pregunta por ahora? ¿No? Si aburrí yo corto, ¿eh? Es que yo me he comprometido. Bueno, no, todavía no voy a cortar. ¿Qué? ¿A ver si lo está buscando y creo que tengo un buen trozo de Wendy Gamba? Aquí está. ¿Sabéis dónde está Wendy Gamba? ¿Y el KGB? Son dos restaurantes que hay en una boca calle de Callelario. Hay uno que es KGB que era Quisco García Bar en el antiguo... ¿Cómo se llamaba el bar de Dani García? La Moraga. La Moraga. Pues, no, pero el que estaba allí en la Manzanilla o Manzanilla o algo así. Pero ese era la Moraga. La Moraga, después fue el Manzanilla o algo así y después el Wendy Gamba que es el primero que he hecho ese lo hice con Dani García era el que me estaba dirigiendo era el cocinero que iba a ver para el Wendy Gamba. Y después cuando cambiaron el Manzanilla eran los mismos dueños que sería Moraga también, claro. Ya fue con un cocinero cordobés que es Quisco García y había que hacer una cosa que era Quisco García Bar que era KGB que ese trabajo mola mucho más. Pero lo malo es que no tengo apenas fotos. El Wendy Gamba es un bar que está allí entre la Plaza del Obispo y Callelario y lo que tiene que aparecer es una taberna española de los años 70 y querían hacer una gamba gigante en el bar porque se va a llamar Wendy Gamba y hay que dibujar la gamba en todos lados. Y esto en cuanto a decoración los dueños son los que llevan mala voz cantante pero yo hice el mosaico completo este de la gamba gigante y todas las aplicaciones las cartas parecen cutres pero están hechas cutres a cosas de estas. Y esta es la decoración la verdad que se conserva bastante bien la decoración. Lo que pasa es que hay una gente que hace la decoración para Victoria y no se se ha dado cuenta en el centro que hay un montón de bares que son iguales y es que los tipos siempre hacen lo mismo cogen y hacen cajas antiguas de Victoria y se la ponen a la gente. Y en este los dueños estuvieron muy a saco contra ellos no pero llevando otro tipo de material y demás pero en Málaga hay una gente que lleva Victoria coge y te paga hace el bar y hacen contra una gente que lo hace todo igual. Lo digo para los diseños interiores que eso ya lo he visto. Y los decoradores tú estás hablando con ellos y te llevan unos 3D pero no tienes ni puta idea te viene el del bar después y te dicen los decoraciones no tienes ni idea están súper cabreados ahí hay un campo lo que pasa es que eso funciona un poco raro encontraron fábricas hay una gente en Málaga que hacen que hacen este rollo de madera y tal lo que pasa es que siempre hacen todo viejo ellos como tengas que hacer algo que parezca nuevo no por eso son toda la taberna de 1910 y aquí está el bar la verdad que quedó mono es que esta la gracia sería ir allí tiene que parecer pintura antigua voy a buscar el KGB que me gusta más este es Kiko García y de decoración del bar este es en el proyecto nos llevaron de nuevo y lo que tuvimos que hacer sobre todo eran las cartas y yo tuve que hacer los planos de eso que está en la pared que es una especie de botella de victoria ahora no os enseño los planos de botella de victoria con una cámara escondida dentro porque el KGB da un rollo de espías que han viajado lo que es el diseño de la carta el diseño gráfico es muy muy chulo pero no sé si lo traigo porque es que yo no fui el diseñador fue una compañera y solo tengo parte voy a buscarlo aquí está ah, pues parece que está la carta esta es la tercera de la carta ah, pero esta es una versión antigua no, no voy a buscar los planos entonces para decoración del bar hice esto hice unos planos de objetos que no existen que tenían que parecer planos de los años 60 antiguos de verdad sellados y tal por una organización que es la KGB que es Quisco García Bar no la KGB original entonces este es por ejemplo el de los planos de la botella de victoria que lleva una cámara escondida dentro pero lleva también un sistema para mantener la cerveza muy fría y este de aquí en cuanto a trabajo tiene estas son manchas de humedad de hongo y todos los sellos están hechos a cosas hechas para el trabajo etc cada una de las piecitas que sale está hecha específicamente las firmas son a bolígrafos de cerca son bastante impresionantes llevan ya mucho trabajo en cuanto a efectos porque tiene que parecer a pesar de ser un archivo limpio o vectorial los diseños gráficos si me entenderéis tiene que parecer después que es una fotocopia mala entonces lleva un montón de trabajo de capas con sobre capas con máscara de capas etc muy loco muy loco voy a enseñar el resto de objetos tenemos también un reloj pulsera que se convierte en un abre botella los planos son todos totalmente inventados por mí yo esto se me fue un montón la cabeza me estoy buscando libros sobre artilugios de espías de verdad encontré uno muy bueno que vienen los planos y todo de cámaras de microfil de cosas para envenenar gente y tal y me basé en eso y empecé a crear los míos propios este tiene todo el sistema de apertura las anotaciones también llevan sus instrucciones de cómo funciona y tiene que haber otro que es la el primero que hice en realidad que está mejor este que es una Walter PPK la de J. Bond pero que en realidad cuando dispara sale para batir huevos y este con los sistemas de cómo se funciona el huevo y después lleva su motor aquí con el variador y la la verdad que yo creo que esto funcionaría en mi mente funciona todo perfectamente y este es un un aparato de grabación del año 70 de estos magnetófonos pero que hace esto que son soufflé soufflé mini soufflé que es un horno yo creo que parecen antiguos de verdad ¿no? me da bastante bien claro tengo una la documentación que tengo bastante extensa en cuanto a aparatitos sellos cómo hay que hacer los sellos etcétera y lo que no sé es si tengo las cartas esta sí es la carta este es el interior de la carta y están preparadas para aquí está el cortante para llevar después lo que es un momento me ha parecido ver que si salía ahí aquí está esto son lo que serían los menús van dentro de las bandejitas y después también están diseñados lo que eso también lo hicimos nosotros lo que son para pedir la cuenta son pasaportes que están ahuecados y le meten la cuenta dentro y llevan su sello dorado y todo a pesar del bar ha cambiado de dueño se han ido varios se ha ido Quisco García Quisco García ahora está de capa baja entonces ya no puedo ni hacer la foto porque le han cambiado el nombre ahora se llama cuartel no sé qué mira horroroso así que he perdido ya el trabajo os voy a enseñar más cosas ¿algún interés de algo? de lo que habéis visto antes no, no pues vaya lo siento yo por mí claro los vídeos si os gustan pero después de otro trabajo no que puedo enseñar que sea interesante voy a enseñar España Zombi que os gustaba antes lo del en la portada del libro de Zombi este es el este es el boceto que hice para hablar con la fotógrafa y con la maquilladora tengo que hacer un boceto previamente entonces está hasta qué distancia tiene cabe de cámara y demás el boceto de la portada en principio iba a la gitana de pie y un montón de Zombi alrededor y las fotos originales para que hagan una idea de cómo son los making of esto está hecho muy rápido porque tenía el otro trabajo y lo que busqué lo principal es que encontré una modelo y una chica que es bastante guapetona que ella y encima está extremadamente canija no es que tenga ninguna enfermedad ni nada pero de constitución es hueso digo esta de Zombi es perfecta porque es una chica más o menos mona con unos rasgos bonitos pero está pero muy muy canija se le aplicó un poco de maquillaje pero algo rápido porque después va pintado pero siempre ayuda ahí está lo único malo son los tatuajes pero eso se lo pude quitar y no encontraba no tenía acceso ni a EAD ni nada al estudio entonces las fotos están hechas en exteriores también esta chica se había posado que parecía una tontería pero hay que coger las posturas estoy yo indicándole cómo se tiene que poner y la ropa veréis que no tiene nada que ver con la que tenemos después pero sobre todo me importa la forma yo aquí haciendo el zombie ahí ala estos son los gatos que había en la casa esta del campo joder es que los gatos son guapos además es que este se parece a una de las mías vale sobre esa foto ahí no están todas las fotos de todas formas del making of y bueno buscar fotos de Gibraltar en internet es encontrarse este tipo de cosas esta es la que pero bueno coge una foto genérica del peñón y este es el primer fotomontaje aquí este esta modelo es la misma que esta para que veáis cómo está de canija y la masa de zombie la hicimos entre tres personas esta es la misma foto rotada porque quedaba mejor ya con los colores cambiados y con los primeros pasos de pintura este programa este es el Corel Painter y la yo no uso lo que es el tema de capa y tal son muy guarros cuando hago pintura realista voy pintando pero pintando por ejemplo si tengo que recortar una figura yo no voy con la goma yo cojo un color y le doy alrededor pues me gusta que después quede como los dibujos antiguos cuadro antiguo y se va rastreando con el sistema Painter se va rastreando la pintura de uno a otro y es bastante útil esto ya con temas de iluminación mejorado que son con capa en overlight etcétera y aquí ya se ve que yo he estado haciendo pruebas con los zombies del fondo esta parte de aquí esta es la nueva composición que creo que no es la final la peineta está hecha en vectores y colocada porque era muy complicado sacar esta zona de primera así que fuera y esta creo que es la versión final a ver si la tengo en alta definición sí aquí se ve lo que es la pintura es bastante gruesa pero claro yo trabajo esto creo esta 450 de resolución con lo cual aunque sea muy grueso el trabajo después cuando va impreso se ve muy bien tiene más definición que el papel mismo los pinceles la ventaja de los de Painter es que son direccionales si derrastra la pintura en una dirección le afecta mucho la velocidad y todo no sé si habéis manejado alguna vez una tableta digitalizadora las tabletas no te lee la posición solamente una tableta de pintura los datos que envía el ordenador por lo menos las buenas son cuánto está inclinando el pincel en qué dirección lo está inclinando es decir nos lo vimos hace así que hace así la velocidad y cuánto está apretando son un montón de datos que lo envía el ordenador entonces si el programa es que muchos programas que solamente te leen la posición por ejemplo el Windows solo te lee la posición del ratón pero el Painter te lee todo un aerógrafo en Painter tú haces así y vas tirando la pintura por el papel direccionalmente entonces para óleo etcétera también se nota cuando tú inclinas más hace cosita aquí se ve que hay un aerógrafo que usted lo he metido pero esto después cuando se imprime queda bien que ya alguna cosa me las conozco y la definición de los personajes del fondo pues nada este soy yo veis con las ahí en plantetas y no tiene mucha definición porque es que no tiene que tenerla pasarse de definición muchas veces en dibujos realistas la gente intenta definir mucho dejarlo todo muy maqueado y es que no funciona de hecho lo que se vende conceptos de videojuegos y gente de más nivel se suele dejar las cosas un poquito apinceladas porque da más sensación de realidad no sé si sabéis por qué eso la presencia humana no tiene tanta definición en realidad y el movimiento se consigue quitando definición cuando te da la impresión de que las cosas están vivas bueno acceso prohibido esto es de verdad de la valla y quedó bien y los aviones me pidieron un modelo de avión digo pues muy bien porque yo lo que te voy a dibujar es una sobra si este es el Eurofighter que lo quería Jaime me ha dado el Eurofighter y el Eurofighter pero bueno si hay una película hecha es que me quieren mucho actualmente mi trabajo esto es tan bien pero por ejemplo nunca he conseguido excepto lo de las TDN que me paguen los trabajos realistas bien o simplemente que me los encarguen de hecho con la EMT estuve intentando un tiempo habéis visto los carteles de Semana Santa pues le estuve intentando vender la moto a la EMT o la gente que ha trabajado en la EMT de hacer un dibujo más realista de este tipo para la campaña de coger el autobús en Semana Santa que normalmente es un señor así con una foto súper cutre con un mando a distancia y quería hacer uno de una chica nazarena yendo a coger el autobús en plan Norman Rockwell porque la mayoría de las nazarenos tengo la impresión de que un porcentaje altísimo son muchachas de menores de 30 años quería hacer un aspecto ahí súper moderno con su capirote debajo del brazo yendo a coger el autobús pues no quería no, 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 no horrorosa y nunca he tenido oportunidad y lo que me están ahora yendo muy bien es con ilustración infantil estoy haciendo una cantidad de trabajo horrorosa pasa los tiempos y el tipo de trabajo pues es bastante complejo a ver a mí me encanta mi trabajo muy fan hoy vengo un poco enfadado porque he tenido una semana muy dura he estado trabajando el fin de semana y tuve una pelea con una editora me regañó y estoy un poco enfadado me he tirado todo el fin de semana trabajando para una entrega para ella y tal y el otro día me llamó para regañarme porque estaba nerviosa y estoy con un cabreo del 15 ya le he entregado todo el trabajo está muy bien hecho muy bien entregado pero es que no debería haberme regañado porque yo no soy su empleado y la gente no lo tiene muy claro yo soy freelance yo pago a mi autónomo y yo no me está empleando en este caso por el grupo editorial del BIME que siempre me tratan muy bien yo no sé qué ha pasado y tienen que tener claro que yo soy un recurso soy un proveedor de su empresa que muchas veces cuando uno trabaja para alguien tienen a veces porque te pagan creen que tú eres su empleado no lo eres sino que te contraten te ponen una seda social y ya lo eres hay que tener muy claro que papel tiene cada uno ya sea una agencia eres un freelance y un freelance tú no estás allí para hacer lo que te digan todo el rato tú estás para hacer un trabajo te contratan por obra y servicio no por esclavitud entonces comportarse siempre como el no es que tengas que dejarle las cosas claras a la gente ni pelearte pero tener muy claro tu papel dentro de una organización o dentro de un trabajo es importante para que no haya malentendido para que respeten tu trabajo etcétera y en el caso de un freelance pues a ti te contratan por la obra pero ni te pueden decir ni a qué hora tienes que estar trabajando ni nada tú estás contratado para entregarte al día es que te voy a llamar pues yo por ejemplo es que me levanto a las 12 todos los días te voy a llamar a las 10 digo intértalo uno te voy a coger todo lo que quiera es que yo me voy es que a partir de las 5 yo me voy y digo pues ese no es mi problema yo te voy a enviar las cosas pero si tú no estás ya está y hay que dejarlo bastante claro es que es complicado por ejemplo vosotros ahora cuando terminéis la carrera bueno ahora no os quedarán dos años por lo menos ¿no? ¿cuatro años? pero por ejemplo antes ya empecé seguí porque a veces mejor comentar estas cosas ¿qué interés tenéis? tanto los diseños interiores como los de diseño gráfico ¿trabajar en una agencia? ¿montaros por vuestra cuenta? lo que surja pero digo en un futuro no digo en cuanto termine digo vuestra proyección de que vais a ser dentro de 10 años por ejemplo a veces hay que pensarlo deberíais poner unos objetivos vitales en cuanto al trabajo porque claro yo llevo 12 años aquí de profesor y antes de profesional mucha gente se pierde por el camino por no tener la idea muy clara no lo comenté me he encontrado alumnos estas navidades que estaban aquí a ver las familias sobre todo Facu y tal y están todos trabajando en la agencia de Barcelona están a tope ¿el qué? sí, sí, sí estaban bastante contentos le estoy siguiendo los trabajos por Bijan y tal y van bastante bien pero tenéis tenéis claro qué es lo que lo que queréis hacer yo por ejemplo tenía unos límites muy puestos cuando dejé la carrera porque yo no es que terminase los estudios yo es que me fui de arquitectura y los conseguí yo tarde de 10 años yo los tenía muy básicos que era básicamente vivir de mi trabajo que en ilustración estaba complicado y un momento que lo conseguí ya llevo seis sí, unos seis años que me va bien con eso y en cuanto a lo que estoy haciendo lo voy a enseñar lo de Delvive que es lo que termina hoy pero a ver eso está en trabajo bien está guay estoy trabajando en libros infantiles pero estos son de colegio es un trabajo no está nada mal pagado y que la gente con la que trata que son para mí muy importantes son editores son pequeños editores que están dentro de un grupo editorial grande son muy amables y relativamente conocen su trabajo siempre hay alguna falla por ejemplo en los formatos de entrega eso es cada vez que entras en una empresa nueva o trabajas para un cliente nuevo es una locura tienes que estar tres días equivocándote para que te consigan decir cómo entregarle un archivo pero bueno eso es lo de menos en realidad siempre que sean amables y majos pues bien yo lo que estoy haciendo esta semana esto es un cuaderno para que los niños aprendan a escribir que se llaman letrilandia o molaletra no, molaletra pero son de verdad del colegio y los finales son bueno lo enseño por encima primero el pdf aquí está ¿con qué abre esto el pdf? ah vale son estos entonces veis que aquí pone helado, humo, hiena y hada pues esto tiene que ir en este recuadro que después no va a un recuadro pues tiene que ir un helado un humo, una hiena y un hada así hasta la externación yo tengo ahora un trabajo que me acaba de entrar que son 80 de estos bueno en realidad eran por tres pero no hemos repartido entre tres ilustradores es que yo me junto tengo un grupo de ilustradores aquí en Málaga nos repartimos los trabajos vamos mejor para la entrega se mete mucho mejor pero siempre una editorial por ejemplo esta que me ha chillado lo va a pagar bueno me ha chillado me ha regañado porque somos tres ilustradores y ahora ya todos lo sabemos quién es ella y todo que no se pelee porque se le van tres personas que entregan a tiempo y con los niveles de calidad bastante altos porque a mí me han enviado otros cuadernos que están haciendo y tengo una rata que la tengo grabada aquí en la cabeza para echarse a un cara digo pues si ha probado esa rata a mí me ha probado lo que haga malvada y bueno y algunos complicados como por ejemplo ilustrar web bueno y traen un cachondeo porque me toca también la X y tengo que ilustrar la frase de envíame el mensaje con un fax y le he dicho que qué están pensando tío pero si es que los niños que están haciendo eso si nunca han visto un fax y si lo ven alguna vez va a ser en un museo os suro os enseño ahora los dibujos trabajo envío los bocetos que esta parte es muy divertida bueno divertida normal son estos veis gimnasia recogedor mejillón tijera se hace la corrección esto es todos comen Raquel es del equipo blanco pues está ahí Raquel con su bandera mariquita paquete cuchara cazuela etcétera aquí está el fax calcetín máquinas hay cosas chulas esto por ejemplo a mí esto me divierte mucho dibujo una máquina me ha tocado también robot y cosas así hadas es que me gusta dibujadita y princesa me encanta y me ha tocado hadas también y a color que eso en realidad lo que interesa son estos esto es un cambio que he habido hoy que han cambiado todas las letras de una página ahora son hélice humo hierba y hamaca pero aquí está la versión anterior que hiena hiena hadas es muy mona además es étnica que eso da mil puntos más helado chaqueta vamos a ir como voy para atrás aquí aquí está gimnasia estas son las versiones a color un color muy limpio cubito y aquí está no sé quién canta en un karaoke que me han colado me han dejado poner un gato japonés diciendo la 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 kiosco calabaza este es el del banquete el equipo blanco le he puesto una referencia al real madrid porque para mí el equipo blanco en el telediario el real madrid no pues le he puesto un poco de violeta taxi que también le pregunté hay unas diferencias culturales por ejemplo si esto es para estadounidense no pregunto sé que tengo que hacer un yellow cap un taxi amarillo pero en este pues sí le pregunté si hacemos un taxi modelo nacional o un yellow cap me imagino que nacional yo le he puesto el de málaga que es azul pero el de madrid creo que es muy similar que si toda ciudad española menos barcelona sigue teniendo los negros no pero bueno eso son no puede ser galaxia este me tiene un rato helado y aquí está la otra hada es que se nota que me gusta dibujadita y así está lo que pasa es que esto dicen bueno el trabajo esto es que he tenido muy pocos días para hacerlo entero y llevo ya haciéndole trilandia y molaletra un mes entero entrega aquí están león robot vamos a abrir este no es aquí está vale y a veces los cambios vienen una y otra vez la misma lámina estos son anzuelos buzo la zeta pozo ¿por qué no me abre la lámina entera? un momento perdón ah porque no estoy al final de la página este símbolo no hemos jodido perdón es que no el término de la entrega esta tarde no podía hacer JPG de todo aquí está veis son tabla y tabla y tabla después hay libros de actividades también esto es para niños más pequeños que tienen que aprender a hacer líneas direccionales y el gato está debajo la mesa esto es el policía un trenecito por un pueblo y demás la verdad es que es muy buen trabajo a mí en realidad lo que me gusta más dibujar son los zombies y ese tipo de cosas pero dibujar objetos sueltos me gusta mucho y esto de los pajaritos y demás también bastante vamos a ver también y otra cosa interesante que he hecho hace poco y yo creo que aquí voy a cortar hasta que me hagáis preguntas para no aburrir es un libro sobre Bernardo de Galvez de Macharavillaya ¿sabéis quién es? ¿puedo contar? resulta que hace unos años hubo bueno hay una Macharavillaya ¿sabéis que es un pueblo que está en la Axarquía? ¿no? si no lo digo yo ya pues Macharavillaya tiene una tradición de que hay una familia allí que son los Galvez que fue una familia bastante importante en España y hay un pueblo bastante pequeño y una fábrica había una antigua fábrica de naipes que enviaban naipes hacia todos los naipes que se podían consumir en Nueva España ¿no? se me llevaría entonces es lo que es en Sudamérica esta familia llegó a tener bastante influencia y uno del Bernardo de Galvez no su tío era el virrey de la India es decir era casi como el rey pero en Sudamérica y su hijo que era militar no su sobrino que era militar Bernardo de Galvez este señor que está aquí estuvo allí haciendo campañas militares combatiendo contra los indios no sé si sabéis también que la mayor parte de lo que actualmente era Estados Unidos era español lo que era Texas pero el territorio era absurdamente grande Nuevo León era español la Florida había sido español y más tarde España lo cedió amigablemente a Estados Unidos menos ya después Texas no que eso fue una guerra que hubo con México pero todas las zonas arriba de los indios que salen en las películas todo eso era español el caso es que él estaba en esa zona pues combatiendo indios combatiendo indios básicamente lo que pasa era otra época y le pilló él fue gobernador de Nuevo León de Luisiana le pilló la guerra de la independencia estadounidense cuando Washington declara el Sender Clan independiente y va a los casacas rojas y España no era muy amigo de Inglaterra y un momento dado hubo un mini conflicto armado entre Inglaterra y España Galvez se dedicó a primero enviar su ministro a los rebeldes por el río Mississippi que esa zona era inhóspita no podían acceder los casacas rojas de hecho tengo un plano de eso os lo enseño esta es la situación vale aquí estaba Galvez aquí están lo que son las colonias americanas solo ocupaban hasta los montes apalaches hoy en día Estados Unidos sale de por aquí y todo en profundidad pero entonces no existía y el río Mississippi este con lo cual lo que son las tropas inglesas que tenían en Canadá Florida que lo tenían en aquel momento los ingleses y el mar la única forma de enviar su ministro era por aquí y se lo hicieron los españoles y cuando ya entran en conflicto Galvez coge ataca a los ingleses en la zona esta de aquí abajo el caso se los cepilló a todos él solo su lema es yo solo y hubo varias batallas sobre todo una que es la batalla de Pensacola en la cual con muy pocas bajas de ambos bandos destrozó al ejército inglés y liberó a todas lo que son las colonias americanas de la presión inglesa en el sur con lo cual se le habría si todo esto estaba controlado por barcos ingleses se le habría toda esta zona para su ministro de Francia y de España lo cual fue un eje en la guerra bastante importante bueno pues este señor era Macharavillaya voy a volver al principio y el Washington y en lo que serían entonces en aquella época el congreso continental en agradecimiento a Galvez firmaron una resolución en la que se iba a colgar un cuadro un retrato suyo en el congreso de Estados Unidos ¿qué pasa? no se cumplió la promesa y Estados Unidos tiene jurídicamente no el mismo el de Estados Unidos actual no el mismo que el de la revolución entonces era el congreso no se que continental y actualmente el congreso no se que ¿vale? también Washington llegó a ser el primer presidente del congreso actual pero también era el primer presidente del anterior congreso es un poco lioso y nunca se llegó a cumplir porque decían que era que es una resolución de otro gobierno hasta que una señora una lobista que ahora está saliendo el tema en la tele de origen español llevó el caso a unos congresistas norteamericanos y consiguió que se encontrara en otro documento en el que Washington decía que los compromisos de un congreso afectaban al otro legalmente ya estaba atado colgaron el cuadro y Barack Obama nombró a Bernardo de Galvez hijo honorífico de Estados Unidos no, ciudadano honorífico solamente hay seis personas en la historia que hayan conseguido ese rango y el tío pues es de Macharabía estamos aquí orgullosos entonces hay una serie de libros de Santillana Usa que son libros que son directamente producidos en Estados Unidos por una empresa de origen español que hacen grandes personajes del mundo hispano y hicieron un libro de tienen una propuesta de Guillermo Feser no sabéis quién es habéis visto Mortadero y Filemón las películas o El milagro de Petinto esa ya no se ha visto menos gente el 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 director de Mortadero y Filemón es Javier Feser que el hermano de este Guillermo Feser pero que era famoso antes era Guillermo Feser que tiene un programa que se llama Goma Espuma y actualmente el intermedio lo veía alguno no conecta con un señor en Estados Unidos últimamente que sale uno que dice albóndigas no lo habéis visto nunca que habla hay un tipo en Estados Unidos yendo a entrevistar a la gente por la calle y preguntarle cosas de Trump no entonces no veía el intermedio por eso lleva bastante tiempo no es que este señor con el que trabaja pues te ha escrito el libro de este de aquí ha escrito el libro de Galway me lo encargaron a mí sobre el texto yo estaba muy orgulloso me he recomendado porque era de Málaga y la colección en la que se ha ido publicada pues una colección un poco irregular este no es no se cierra aquí son esos unos libros muy ñoños este por ejemplo sobre Gabriela Mistral y es con unos gatitos y está muy mal dibujado muy feo y la maquetación veis que aquí la han puesto los que se hay diseño gráfico la han puesto una especie de lagarto en las páginas no te puedes limitar a poner un número pero claro como todo es tan feo no el mío es que sea una maravilla ni vaya a pasar el mío a la historia de la ilustración pero es que es que es feo los colores y todo y el texto es meloso pesado aquí se ve el recorte de Photoshop por favor le han dado el cubito de pintura para rellenar el pelo no puedes rellenarlo tú a mano no, no el cubito de pintura porque eres muy vaga encima es que no he ilustrado vale y yo he hecho ya mi versión de Conoce a verdad lo de Galvez el texto está divertido porque es de Guillermo Fé ser un tipo que ha escrito guiones para televisión y tal y es bastante dinámico y la yo he hecho mi propia versión que es este pero te lo voy a enseñar mejor en JPG y se ve mejor este libro bueno aparte hay una historia sobre batalla pensacola que el tipo se arrojó un barco a atacar los fortines y tiene un lema en la bandera que es Yosol que esto es lo que sale en la portadilla y el libro pues tiene bastante curro en cuanto a nivel de detalle y tal yo cuando solo detalla muy bien bueno tengo unos parámetros y esta es la chica llegando al congresista el texto cuenta que ella se acuerda en el despacho y le dice que tiene un retrato para colgar y le dice el señor que es muy bonito pero que no lo va a colgar y entonces tiene aquí una discusión que si el tipo negro es de Estados Unidos etcétera y ella saca los documentos aquí se ve el Congreso Continental y que ha traído el cuadro desde Málaga y aquí habla sobre la influencia del español en la cultura americana sobre las palabras como lazo corral chaqueta y tal que vienen del español y ya cuenta aquí lo que he resumido yo de Galvez como va enviando suministro desde Luisiana esta es mi página preferida por ser un montón de soldados que es cuando atacan pensacolas aquí está el asalto al fuerte tiene que tener un toro muy poco militar porque en Estados Unidos en España también con el tema de la arma y los colegios pues no se puede dibujar mucha violencia pero en Estados Unidos tienen pánico a que haya en un libro infantil algo con arma hace como mucho y sobre todo violencia podría poner los fusiles pero no gente matándose uno a otro ni que muchos efectos de guerra está bastante suavizado y por fin cuelgan el retrato dice que hay que colgarlo y se van a tomar un helado y aquí está este es el rey nuestro Felipe y este es Barack Obama y ya lo cuelgan y se acaba el libro he tenido bastante buena acogida pues alguna pregunta porque si no yo corto ya entrego mucho más material pero dime dime pues si me tenéis desde hace 12 años ah vale eso sí eso sí ese tema da de sí 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 el autor en los de Málaga yo soy el autor de lo Málaga soy el autor y del ala ilustrado también yo es que lo que pasa la única formación que tengo yo de escritura eso es evidentemente la del colegio y era cuando estuve trabajando en prensa lo de la historia de la democracia historia del siglo del siglo XIX de España a mí se me da muy bien resumir no soy muy bueno en gramática en ortografía me tienen que corregir yo tengo mi falta de ortografía de hecho en el trabajo del estómago no sabía decir intestino yo decía intestino todo el día pero en cuanto a redacción se aprendía me enseñó en el estudio que yo estaba trabajando el que era el dueño el director a veces el director de arte de la razón había estado trabajando en el país y tal y se había formado con periodistas y él de hecho había hecho sus pinitos y me enseñó a editar texto como se resumía etcétera y los de Málaga se nota que los textos son como rollo periodístico del libro de conocimiento porque están muy resumidos ventaja aquí los diseñadores os daréis cuenta de la siguiente un autor normalmente hace el texto y después se maqueta yo no hacía eso yo soy ilustrador yo cogía montaba la página y le ponía un lore en Ibsun y lo dejaba todo bonito con el lore en Ibsun y ahora cogía con dos cojoncillos y me iba y redactaba sobre la maqueta que me faltaba una palabra pues siempre se puede poner un adjetivo que me sobra una palabra por acorto pero a mí la maqueta me tenía que quedar preciosa y así está hecho todo el libro el asla y tal están hechos así todo siempre se pueden remaquetar un poco y tal y una ventaja ventaja yo en el O Málaga me resultó muy sencillo pero en el asla que tenía que trabajar con diez ilustradores más y después redactar sobre la maqueta yo no sé cuánto tiempo me tiré redactando dos semanas o una cosa así es que no paraba y editando y editando y después siempre corrector editor y corrector de estilo y corrector de ortografía siempre hemos tenido en los libros pues si no ya saben y el el asla ya sabéis lo que me pasa con la traducción la agria polémica con la traducción del asla que eso ya aprendí yo ahí una buena os lo cuento ¿está el asla por ahí? voy a poner esto este libro fue una maldición a ver os voy a contar ya entonces vosotros lo que queréis era cotilleo por lo menos tú a ver a mí yo había hecho el O Málaga y el la baraja de cartas y me llaman de diputación pero me llaman ellos el departamento de educación porque quieren hacer un libro un juego de mesa de Málaga voy a ir a una reunión y estoy hablando con ellos y yo soy muy moralista pero mucho sobre todo para el dinero público para mí eso es y le empiezo a explicar que no se puede hacer un juego de mesa de Málaga me dicen ¿por qué? digo porque en Málaga nadie sabe nada de Málaga y cómo hace un juego de mesa si no hay ningún material de base tú haces como yo qué sé cuando tú haces primero ruedas Star Wars bueno ya no lo hacen ahora te venden primero el muñeco y después ruedas Star Wars ¿no? pero normalmente tú haces un material importante y de ahí sacas lo que son los merchandising o los elementos de esto pero cómo haces un juego de mesa para enseñarle a los niños lo que sea si no hay ningún material de consulta y a mí me había llegado yo había pedido un presupuesto una vez a mi imprenta y para darme el presupuesto me mandaron un libro que era ala ilustrado de la provincia de Cáceres esto pero poniendo Cáceres y yo lo vi y digo esto es maravilloso digo mira yo tengo una cosa en casa o lo voy a traer entonces fui a hablar con diputación y digo mira ¿por qué no hacemos un aula ilustrado en la provincia de Málaga? en la que se le cuenta a los niños los pueblos las costumbres mapas y tal digo un tocho un tocho para los colegios me dice esta es la mejor idea que hemos escuchado en nuestra vida te lo contratamos preparé el presupuesto analicé el de Cáceres vi la voz de editor qué problema había tenido el de Cáceres está ilustrado por Fermín Solís que por cierto participa en este que es un chico de Cáceres que dibuja bien pero empezó muy bien el libro y conforme iban pasando los dibujos eran peores hasta que al final eran como unas manchas claro porque este libro por ejemplo lleva 387 ilustraciones si esto lo hace una persona solo pues se muere muere en el acto entonces decidí dividir la provincia de Málaga tiene nueve comarcas con lo cual contratar nueve ilustradores bueno ocho porque yo también me hago una y un montón de equipo de trabajo de hacerlo dicen que sí presento un presupuesto dicen que sí firmamos un contrato y lo hacen maldita la hora el caso entonces también en parte del presupuesto yo estoy en contra de cómo se usa el dinero público yo si quería hablar del sector editorial andaluz aquí me tengo un rato el sector editorial andaluz actualmente no existe hay varias teorías pero yo la que comparto es que lo destruyó el dinero público un momento dado la Junta de Andalucía destruyó todas las editoriales de Andalucía que es lo que hicieron financiar a las editoriales constantemente sin ningún control entonces la gente publicaba libros la Junta de Andalucía le daba dinero pero una cantidad de dinero absurda por los libros y los libros iban a parar normalmente les compraban unos 500 de las tiradas y coger los 500 y los echaban a un almacén y a dinero y subvenciones ¿qué pasa? que hubo un momento que nadie vendía libros ¿por qué? ¿para qué? porque si tú ganas libros simplemente por hacerlo y imprimirlo si no tienes que venderlo ¿para qué te hace falta? un buen texto ni un buen maquetador ni un buen ilustrador ni nada bueno entonces no había profesionales no hay correctores de texto no hay ilustradores editoriales no hay nada en Andalucía se lo cargaron entero llega la crisis lo primero que hace la Junta de Andalucía es quitar las subvenciones al libro y se cayeron todas las editoriales bueno el famoso ministro este Pimentel el de tal y cual sería un sinvergüenza pero un sinvergüenza de cuidado montó un editorial a coger dinero a Junta de Andalucía de hecho el único libro que tiene que serenda que es el del el cantante este de Génesis que vive aquí en Málaga o tal ese hombre lleva persiguiendo a Pimentel para que le pague los derechos del libro años es una banda de bandidos pero bandidos y nuestro proyecto editorial nace cuando no hay cuando empieza la crisis ¿qué pasa? cuando llegamos al sector no hay nadie hay unas calaveras un buitre una bola de paja que dan vueltas así no hay nadie nadie no pudieron ninguna editorial incluso las que eran locales no se entraron muy fuerte en ventas no podían reaccionar porque no había nada incluso vimos un intento de hacer un libro como el nuestro pero claro si no tú nunca has contratado a un diseñador ni a un editor pues te salen churros y eso es lo que pasó de hecho ¿qué ven? ah estaba todavía con esto vale perdón entonces cuando sale el libro yo le digo a diputación que yo me niego a que el libro simplemente hagamos 5.000 ejemplares y se repartan ellos en colegios que yo lo hago con la condición de que nosotros podamos vender también el libro me dicen pero eso digo yo voy a cobrar menos porque sé que voy a vender libro con lo cual al Estado le va a costar menos y encima un libro que normalmente estaría en un almacén que no tenéis canales de distribución yo voy a coger y lo voy a vender en tienda me voy a encargar de que llegue porque a mí me interesa pagar más dinero yo no soy especialmente capitalista pero vivo en un mundo capitalista y yo ahí pasé tener mejor trato con el dinero público hacía falta un incentivo capitalista y me dicen que sí digo entonces lo que vamos a firmar es una cesión de derechos para vosotros vale que le voy a imprimir yo al subedición y yo iba a imprimir la mía una comercial con dos ISBN distintos podemos trabajar esto estuvimos un año haciendo el libro una cantidad de trabajo absurda documentalista redacción mapa tema de diseño gráfico etcétera entregamos el libro en fecha según contrato me lo firmaron y tal y hubo un poco para el tema el último paso que era la traducción tuvimos poco tiempo contratamos una traductora y dividimos el libro en 11 documentos de Word que son las nueve comarcas y dos de la introducción sacamos el libro se enviaba a diputación y el caso lo imprimimos y cuando salió salió una noticia en el sur un tipo escribió en la editorial diciendo bueno la carta es para leerla un danés diciendo que sus hijos estaban ofendidísimos y estaban traumatizados por nuestro libro por la traducción al inglés y que estaba traumatizado escribió al sur bueno diciendo que en la Europa de verdad esas cosas no pasaban y ponía Alemania Holanda y no sé qué yo he cabreado y es que resulta que hubo un fallo en uno de los 11 documentos de Word la traducción no era la mejor del mundo pero encima uno de los documentos era la versión equívoca con lo cual seis páginas del libro tenían una traducción mala y eso es culpa mía y no lo tuve que comer bueno el caso es que el sur nos hizo un ataque en toda regla un sábado a página completa un libro privado eso no he visto en mi vida y yo con sur no me hablo un diario sur no como nos veamos por la calle el diario sur y yo nos matamos dime no no en los Málaga me trataron bien no eso fue a partir del ala a mí me estuve en las listas vendidos no sé qué pasó alguien se ha molestado porque meterme yo con diputación o algo siguiente consecuencia diputación nunca me pagó yo ahora tengo la resolución del pleito esta semana yo le pagué a todos los ilustradores que trabajaron en el libro de mi bolsillo y diputación de repente desaparecieron de hecho la diputada me cambiaron el diputado dos veces de educación el primero se fue y la segunda es la de la hora a la orina que se dan una tráfuga de partido actualmente una locura el que el único impago tenemos fuerte ese yo después un libro que habrán pasado que uno que se llama la casa consistorial de Málaga que es el ayuntamiento de Málaga y fue el trato impecable ese yo estaba acojonado yo no quería coger trabajo pero me hacía falta sanear la editorial con algo de dinero que entrase y no dependiese de ventas y me estuve informando y todo el mundo me dijo que el ayuntamiento como proveedor estaba pagando a 30 días y que nadie conocía acaso con el yo trabajé para protocolo el hombre del el jefe de protocolo entonces era uno que lleva 25 años se acaba de jubilar perdón viene el nombre era de Rafael Illa y tenía un prestigio en Málaga brutal y me arregué y un ayuntamiento fantástico y después lo que tenemos un impacto sobre todo son de tiendas pequeñas de esto que montan en plan de voy a montar una tienda de no sé qué no te pagan la vida plan hippie y tal los mejores pagadores míos son actualmente la SNAC el centro Pompidú el museo ruso mapa y compañía aunque uno no quiera las cadenas yo estoy encantado con el trato incluso trato personal de tratarnos bien y tal el museo ruso y el Pompidú lo lleva el AIE las de Barcelona y son unos máquinas trabajando son los que llevan también la alhambra de Granada y ahora estamos tratando con ellos temas de la alhambra también a ver si va más pero es curioso es curioso el sector editorial yo lo tengo ahora un poco en barbecho porque me está yendo muy bien como ilustrador entonces estoy sacando productos de otras personas yo no tengo ganas de ilustrar para mi propia editorial me pilla esto estamos en un impas porque nosotros distribuimos nosotros físicamente con la moto y con una carretilla iba con la carretilla eso hace que di una charla aquí me parece hace 4 o 5 años sobre el tema y hace que ganemos muchísimo más dinero pero actualmente inviable porque me está yendo muy bien de ilustrador entonces no tengo tiempo físico de llevarlo y entonces vamos a hablar con una distribuidora importante para hacer que ellos nos lleven la distribución lo cual le ocasiona que nos podamos convertir en editorial andaluza entonces estamos ahí yo actualmente tengo un proyecto que es un vamos a hacer una guía turística de Málaga que es el que sacaremos creo que para el año que viene ya para el 2018 y es que hay una la única que hay en Málaga da vergüenza ajena es que no me la traigo pero es que es indignante y se está vendiendo bien y queremos destruirla yo que soy muy cabroncete con los libros que me fastidia y después estoy pensando en hacer algo de Andalucía o de Granada y tal y además tengo la mina que bueno una mina lo irrespadrón es que genera dinero porque tiene mucho talento y está encantado conmigo él está ahora está trabajando también para empresas más grandes y tal pero con nosotros con los INBU está encantado dice que es el mejor trato que ha tenido una editorial hasta ahora con nosotros y tiene un talento y se vende internacionalmente y todo entonces sí me encanta no está en mal momento la editorial la verdad bueno ¿alguna pregunta? dime cuando soy muchos ilustradores ¿cómo hacéis para que parezca que solamente ha sido un ilustrador? en el Atlas no lo intentamos ¿lo has visto? sí sí se ve que son varios ilustradores ¿no? yo hicimos unas gamas de color por ejemplo como tenían que ser los colores para que el libro aunque tuviese que el dibujo es diferente no cambiase estéticamente y dijese joder ahora esto está muy oscuro eso sí lo hicimos la verdad que en esa parte mérito mío porque fui el director artístico también del libro a pesar de que todo el mundo tuvo que coger mi gama de colores pero en otros trabajos por ejemplo en Edelvive hay un libro que hemos hecho en realidad entre dos y Edelvive está flipando de que los dos ilustradores seamos tan parecidos en realidad claro para un ojo entrenado sabéis quién es cada uno pero los colores nos comunicamos bien nos pasamos los archivos las gamas de colores son exactas y después las proporciones de los muñequitos también son Juanje que llevo un montón de tiempo trabajando con él y ahora se ha metido otra compañía nuestra que trabaja con nosotros y están encantados porque pueden enviar un libro a tres personas con lo cual la producción es mucho más rápida y no se notan las diferencias y es que el trabajo mío es como todos los trabajos es una cuestión el 90% del trabajo es una cuestión técnica que ya puede ser dibujo color programa acabado etcétera es lo que hace que tú seas un buen ilustrador después una cuestión de talento y de tener ojitos pero es que la mayoría de las cosas que llevamos talento son teoría del color composición anatomía después queda ahí un margen muy pequeño casi todo es técnica y yo creo que os pasar a vosotros en gráfica en gráfica va a ser técnica la mitad de las cosas hay una especie de aura que venden de que es que la creatividad y tal sí pero la creatividad es una cosa entrenada y es técnica al fin y al cabo ya lo veréis vosotros por las clases y sobre todo cuando ya estás fuera técnica 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 y para hacer cosas más molonas es estudiar una técnica más molona normalmente y controlarla ilustrarte lo mismo y si tú tienes un buen conocimiento técnico pues puede imitar estilos de otro sin problema de hecho el libro que he enseñado este del Vive a mí me han dado de otro ilustrador para conseguir el estilo yo ya en dos días cogí el estilo venga para adelante ya he podido dibujar como es no era a ver que no es un estilo complicado me dicen dibujar según quien pues me cago en los pantalones yo solo en mi casa en plan pero vamos y es técnica definitivamente y ahora normalmente lamentablemente ¿alguna pregunta más? dime ¿por gusto? pues no sé si me lo he traído ¿tú sabes lo que me pasa? que yo tengo el alma negra a ver antes he estado comentando que a mí lo que me gusta son los robots y tal y cosas de estas entonces yo en realidad no tengo muchas aficiones artísticas voy a buscarlo espérate eso está a mí lo que me gustan son los tanques los tanques y los soldados y voy a decirlo me gustan los soldados nazis que es que está muy feo porque eso se lo dice a cualquiera y dice yo no soy nazi en absoluto ni nada pero me encantan las cosas de la segunda mundial los tanques los tanques americanos los paraquedistas americanos los rusos toda esta mierda me encanta entonces no es algo que yo pueda poner por ahí en plan bueno si lo hiciese molón sí pero es que no llego ni a eso espérate te lo voy a buscar porque eso ¿cómo se llama? si no lo tengo en internet entonces tengo unos dibujos basados en en la pandilla basura a ver creo que es Málaga como un astra huevo leo par Málaga aquí no está te lo busco en internet ¿hay conexión en internet en este ordenador? se han ido ¿no? ¿cómo se abre aquí el navegador de internet? es que yo soy de PC AirDrop no, aplicaciones ¿no? ¡ah vale! joder este ¿no? perdón es que soy de PC estuve trabajando en Mac cuando trabajaba en prensa y no me disgustaba ni nada pero se debe en Vijan ¿no? ¿se lo buscan? ah vale este mi galería actual está en Vijan tengo también un blog que no lo tengo muy completado y aquí deberá haber uno que está prohibido es que está prohibido porque es de contenido para adultos a ver tampoco ahora lo veréis que es muy adulto este es mi rollo esto estas son mi mierda mental son pues soldados alemanes monos a los que le cae una mina y le destrozan los huesos paraquedistas con caras de sádicos gente que come ratas soldados nazis sádicos que van con gatos y que te saltan la tapa de los sesos y se ve redondito ¿qué? muy maldito pasado si 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 me gustan las películas soy más de los violentos de Kelly y tal pero si es basura mental esto también lo hice por gusto a ver que todos no son pues son pingüinos marineros pero mi novia se mete conmigo me dice que yo no dibujo por gusto porque ella tiene un trumber es ilustradora también y tiene un trumber y hace está enamorada de Leonard Nimoy el de Spock y hace dibujos de él si quería enseñar esa mierda ella sí que está mal no yo lo voy a enseñar trumber así no sí y le hace puede hacer dibujo y está enamorada de Leonard Nimoy y está de hecho se escribe con la nieta de Leonard Nimoy bueno esto fue ayer su cumpleaños y le regalaron una tarta de Leonard Nimoy sentado sexy yo no pude ir porque estaba trabajando bueno también está enamorada de Meñique del señor de los anillos no de Juego de Tronos y y hace fanart de Voyager de la serie y no sé lo que más hace pero yo es que no tengo muchas muchas aficiones la verdad y me lo echa la gente en cara entonces funciona muy bien como dibujante por encargo porque a mí lo que me gusta es dibujar ilustrar bonito tengo en mi mente sí tengo un imaginario de de cómo me gusta dibujar más que algo que me guste dibujarlo y pero es que yo lo suelo hacer a la hora de dibujar objetos me gusta que las cosas sean muy dinámicas yo leía de chico vos sabéis que son muy jóvenes la revista Don Mickey ¿sabéis cuál es? Gerónimo Stilton sí sabréis lo que es vale Gerónimo Stilton es un hijo bastardo de Don Mickey es una revista de TVO sobre Mickey y el patodona que eran de producción europea en Italia se hacía y el nivel de dibujo era altísimo y de guión y en una revista pequeña en España arrasaba y en Italia todavía sigue vendiéndose y Gerónimo Stilton sabéis que es italiano es un personaje italiano hecho de una editoria italiana y los dibujos de Gerónimo Stilton se parecen un montón a los de la revista Don Mickey que están muy bien los de Stilton pues ese rollo es el que me gusta a mí dinámico chulo y tal y siempre que puedo pues solo hacerlo el libro este de Málaga el gran libro de Málaga sería el estilo que a mí me gusta de hecho te lo voy a enseñar ya Málaga aquí lo que pasa normalmente si eres si más o menos eres honrado en el dibujo y tal la gente se le gusta lo que hace si tienes cierto cierta gracia este se llama el libro de juego ¿no? ¿Te plagió mucho? No que va yo he plagio mucho más de lo que me lo han hecho a mí si queréis yo enseño algún plagio mío eso no era un plagio eso tuve un problema con de hecho con una exaluna de aquí que estaba reutilizando imágenes mías sin permiso o utilizando un vacío legal y es el tipo y algunas veces me han robado una imagen pero plagio plagio no para eso hay que sea más famoso el día que te plagien joder bueno hay un hay un un parchí no una oca en un parque de Málaga de la zona oeste que tienen la han hecho malagueño y han cogido dibujos del ala y de y de lo Málaga me lo avisaron fui a verlo y eran unos señores pintando allí ellos a mano unos operarios y estoy hablando con ellos super majos y me parece muy bien que usen que lo estaban usando de referente me parece fantástico que ahí queda un poquito el mundo con lo que uno coge aquí está la aventura y yo soy a veces malo de plagio estilo esto es lo que me gusta a mi divinta con los gatos estos gatos aquí haciendo así me lo paso como un enano a ver si hay alguno más por ejemplo aquí está la catedral convertida en un transformer pegando guantazos pues esto me gusta dibujarlo los morlocks me gustan los morlocks mucho y yo que sé esto de dibujar una botella en la que está metida Málaga flotando por el espacio pues me lo paso bien estoy yo en mi casa ahí flipándolo solo creo que es importante para estos tipos de trabajo como diseñador o ilustrador te tiene que gustar mucho porque tienes que tirarte muchas horas y comerte muchos marrones entonces si te gusta el trabajo en sí es cuando aguanta uno bien y mantiene cierto espíritu porque yo ya llevo 15 años me he comido unos cuantos marrones y yo estoy súper contento ayer que era el día que estaba más enfadado terminé el trabajo a las 12 y media creo que fue me fui a ver a mi amigo y mi novia estaban con la tarta y estaba en un bar y me pedí una cerveza y me estaba contando que estaba enfadado y me dice uno pero tú entonces estás contento con el trabajo y digo joder pues sí que lo estoy sí que me gusta está guay ¿qué es lo que me habíais preguntado antes? ¿tú? no soy muy toro ah, el plagio la lata está plagia esta lata está guay el estilo uy, la voy a el estilo hay un ilustrador que me gusta mucho que es Peter Donnelly y no es que tenga un plagio porque yo lo ¿dónde está el navegador? vale, aquí está lata ah, vale aquí está vale, la lata esto básicamente ¿no? la lata la pasa por ahí ¿no? ay, qué malo la voy a pasar vale esta es una lata que se comercializa en Málaga con galletas la usa el brador tejero y meten tortas locas otras veces meten galletas y tal se han hecho un montón están producidos en China y el estilo este tan fresquito malagueño porque yo una cosa que estoy intentando es que la gente considere que yo soy como el rollo y digo ahora hay pachi pero pero mejor hecho ¿sabes? que la gente piense que yo soy el mejor ilustrador de Málaga de hecho ¿sabes? me lo habré escuchado decir alguna vez ¿no? yo soy el mejor ilustrador de Málaga y se lo digo a mis compañeros yo soy el mejor de Málaga y ya está entonces tengo muchos trabajos locales que están influyendo mucho a la gente le gusta mucho y usted es uno de ellos pero claro yo quería hacer una cosa diferente y a mí lo que me gusta es como dibuja este señor que no se parece a mi estilo ¿ves? es un dibujante irlandés que está guay aquí y hace este tipo de cosas entonces si alguien tiene la lata en la mano sí ¿no? ¿no te ha cierto parecido? no hay nada calcado todo está hecho de cero las tortas locas las barcas no hay plagio pero pues se nota que yo quería pues ser Peter Donnelly durante un trabajo sobre todo tiene un trabajo que es para una algo de burritos un restaurante mexicano que este y se nota pues cierto parecido pero vamos yo por ejemplo el proyecto lo tengo subido a Bijan y la primera línea pone esto está basado en el estilo de Peter Donnelly una cosa es plagiar y otra cosa es tener poca vergüenza tengo mis límites y alguna vez si he hecho algún pero no inspiración más bien por ejemplo el zombismo está basado en este ¿cómo se llama? el Dea de Isla sí pues estuve viendo los conces cogí las gamas de color pero eso me parece bien dime no lo odio no es que no me va el gótico un momento hay algunas cosas que sí están bien hechas pero no mi rollo es que soy más de color por ejemplo soy de colorines me gusta dibujar con muchos colores y tal y es que no me llama la atención y sí un momento le tengo cierta envidia a Tim Burton a otros ilustradores por el tema de dibujar sin tanto volumen y tal pero es que yo vengo de dibujar orcos y portadas de Conan y actualmente estoy haciendo infantil que llevo solamente cuatro o cinco años y claro me cuesta mucho trabajo quitarme un lastre que llevo de anatomía detalle y tal y conseguí dibujar más plano por eso estoy muy contento con el último trabajo de Delvive que son las cosas más sintéticas más planas con menos colores y tal pero yo me he estado diez años dibujando zombies y cosas muy complejas y tal y ahora pasa eso me está costando mucho trabajo mentalmente además yo de educación no tengo una educación exquisita yo soy welling o sea no vengo de una familia de artistas ni nada y tal que a veces pues se nota a ver es que me dio una envidia cuando hice el de Galve me encontré una ilustradora catalana compré un libro sobre unos piratas y me encanta el libro me parece precioso como está ilustrado me da mucha envidia y me busqué una entrevista con ella a ver lo que encontraba en internet y encontré una entrevista y una chica catalana súper pija que el padre es pintor la madre no sé qué y digo que me da envidia me da envidia la chica pues tendrá 10 años menos que yo 12 años menos que yo y se muestra como Dios no es que el volumen no usa es con todo muy plano es tan precioso es que ahora no me acuerdo del nombre después lo busco el tesoro de barra no el tesoro de bolivia busco sí pero por ejemplo eso está bien eh lemonada ¿está abajo? sí os puedo poner nervioso de cómo manejo yo el de esto hay gente que ha venido una vez me vinieron y me echaron de un ordenador porque me pongo a mover ventana y no sé qué le estoy dando no bueno vamos a quitar esta y ahora le doy aquí abajo ¿no? ¿es esto? muchas gracias vale eh lemonada ilustración por ejemplo Javi Javi esto es una una agencia de ilustración de representantes de ilustradores importante ¿vale? en lemonada si tú te metes en su misión es decir quiero trabajar para ellos te dicen ¿qué es lo que estamos buscando? dice fíjate aquí negrita artistas que tengan un estilo característico fuerte ya está no quieren a nadie que me de estilo me 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 otro sí pero ya sé que yo para lemonada no puedo trabajar a no ser que desarrolle un estilo y diga este es el mío pero es que no es así y es lo que buscan porque es más fácil de venderse a los clientes como una carpeta de modelos en la que todo el mundo hace lo mismo yo tengo otra idea de cómo enfocar el trabajo yo me gusta que cada trabajo cambie de estilo porque el trabajo lo requiere esta gente lo que venden es que le llega el trabajo y tienen una una tanda de ilustradores y dice pues cojo esto tiene sus ventajas o desventajas un poco jodido y ya enseño tesoro Barracura tesoro de Barracura me gustó el vídeo porque ella bueno es un poco hister y tal y tiene la típica cafetera que no tiene la parte de arriba y tal este Julia Sardá vamos a buscarla bueno tiene un nombre muy catalán aquí está y tiene un nivel aquí está esto a mí me da muchísima envidia este no este me da mucha envidia esto me parece una preciosidad esto también veis que es un dibujo muy sintético y tal yo ahora mismo estoy más cerca que hace un año y medio de esto no quiero ser igual que ella yo tengo en mi mente quiero ser otra cosa pero de conseguir cierto grado de sintetismo y de enfoque el que? es que anacrónico en ilustración tú ahora mismo bueno Beatriz Potter que desde hace 115 años está anacrónico sí pero funciona funciona igualmente y bueno ilustradores los 70 siguen funcionando y cosas de los 60 soviéticas siguen funcionando en día te parecen modernas pero es que es muy difícil quedarse muy atrás la técnica mucho el tema técnico evoluciona mucho por el tema digital son ilustraciones digitales esta mujer colorea en photoshop este es Chalila fabrica de chocolate que tiene una edición suya y es que está muy bien y después tiene este nuevo el gris este no lo había visto pues a mí me da me da envidia pero claro hay una cuestión ahí que yo no he conseguido superar todavía la verdad que en ilustración estas cosas normal que estén mirando al otro y le tenga envidia pero yo más o menos estoy contento con mi trabajo yo no sé si va a pasar lo del subidón creativo cuando termino un trabajo como una especie de orgasmo raro a mí me pasa yo termino un trabajo y ahora me tiro como anestesiado delante de la pantalla mirándolo así moviendo el decho pero es que tengo como una especie de descarga de esferomona algo raro me lleva pasando dopamina 10 años por ahí me pasa cuando termino algo y me gusta lo que he hecho y tal dentro como una especie de éstasis que te pierdo es como un estendalazo ahí de golpe uy horroroso pues me pasa intentad que os pase vosotros en el trabajo una vez tuve una discusión con un director de una agencia muy conocida en Máraga que decía que él nunca estaba contento con lo que había hecho porque nunca había llegado a la perfección dije que eras gilipollas digo tú eras gilipollas éramos amigos y dejamos de serlo ese día y no está siempre contento con lo que hagáis intentad hacer cosas que os gusten que de ese estendalazo que de verdad que tiene un rollo raro de una descarga rara y leo por ahí que es verdad que no es una cosa que me pasa a mí solo que es una especie de descarga de la tensión y de tal que pasa y no sé yo me echo un cigarrito sí bueno ¿alguna pregunta más? ¿de dónde sale el país? a mí me parece buenísimo y ves como muy sencilla y no es nuestra no es nuestra no el eso fue aunque parezca una tontería un correo que nos llegó a la editorial esa chica yo no la conocía la que pone en el Marina de Rojas Leal no la conocía de nada y es que no he hablado de la editorial a ver hay mucha gente que escribe la editorial recibe una cantidad hace un año más de proyectos pero es que la gente la gente está muy loca una que quería hacer una serie de libros sobre una autoescuela en Ronda y había unos duendes que vivían dentro de una autoescuela después nos escribió otra que nos escribió su novio que era karateka porque se me la da vergüenza que eran unos libros sobre unos niños que vivían en Málaga y era un libro muy malagueño y se metía un niño dentro de un móvil pero el libro era tan malagueño que en cada página salían palabras como victoria y no sé qué y todo demasiado pero nos llegó un libro de una chica que fue una semana que recibió muchos proyectos muy ridículos y me me escribió una chica diciendo que tenía un proyecto muy interesante y quiere quedar yo no quiero quedar con nadie pues están todos más jara es que hay gente que llama a mi casa que está en mi casa y me llaman a la puerta digo no, la editorial Lobinwood no tenemos sede es que en el libro viene esta dirección digo es que está en mi casa caballero como si yo fuese en una oficina abierta al público digo yo no la voy a abrir usted haga lo que quiera con su vida yo no la voy a abrir es que me tiene que abrir digo no horroroso y yo no quiero quedar con la gente porque la gente queda te invitan a algo o tú le tienes que invitar a ellos y ahora te empiezan a contar su vida y yo no pues esta chica me envía un correo me dice que me quiere contar su vida y digo no y le tengo un correo tipo que lo voy modificando porque me gusta escribirle a la gente a nivel personal porque la gente que me envía correos masivos no le respondo pero yo que sabes que el mismo correo se lo envía a cinco editoriales me dice antiguamente lo hacía y ya pasó porque son muy mal educados tengo una especie de texto lo modifico para cada uno y le pongo el típico de por favor mandame un resumen de qué quiere hacer por qué crees que el proyecto es interesante para nuestra editorial pues ahí compruebo si sabe qué libros publicamos la gente no tiene ni idea hay gente que escribe nunca ha estado en una librería y tal pues van a ti y me responde y me responde me responde a todos los puntos me pone mira pues mi idea es esta creo que es interesante por tal y cual porque vuestros productos no sé qué me han pillado ahora voy a tener que quedar con ella y quedé y tenía 16 láminas cuando quedé con ella y le dije no sabía si se lo podía publicar y tenía que consultarlo pues yo hago un estudio de mercado es que vivo en Málaga para hacer un estudio de mercado me paso por las seis librerías que más me venden y le pregunto a los dueños qué opinan de una idea y tal y demás y al mes y medio porque me decía ella que se le tenía que dar la respuesta ya digo tú es que si no lo publico yo digo tú lo que tú quieras tú verás lo que haces con tu vida y al final pues le dijimos que sí la pobre la pasa un poco mal porque yo tuve un accidente de moto que me dejó tirado inmovilizado y tal y el libro debería haber salido en primavera y lo sacamos en navidad y el libro está muy modificado lo que ella quería bueno a ver ella quería hacer un libro con las láminas pero nosotros le añadimos lo de la introducción lo del mapa el formato ella nos influyó mucho porque se dedicó muestra para adelante se dedicó a recopilar libros y ha quedado muy bien porque es muy gordo queda como muy potente y la verdad que no funciona mal de venta y en fin mandala de colorear para relajarse un libro de colorear para adultos no no es tal cual si la idea era buena dijo la chica yo es que lo he visto y tenía una buena idea y la no sé está guay yo ese libro estoy muy contento yo no me lo compraría en la vida me parece una gilipolle lo de colorear mandala no me lo compraría pero el cierto es que ahora mismo hay un filo digamos comercial porque hay mucha gente hay mucha competencia colorear y tal a ver no que yo sé que el colorear tiene sus ventajas de verdad psicología si yo soy probudista pero aparte tiene una que tiene una que tiene una explicación física de por qué relaja pero que yo no me compro un libro de colorear ya está perdón te voy a contratar estoy encantado no no es verdad si es que tal cual no 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 en serio aparte del argumento de venta que tenemos y todo y es que y el libro encima está bien hecho de verdad la diseñadora es buena y tiene un proceso para hacer las láminas un poco tedioso pero muy bien y la autora está muy contenta lo que pasa es que hoy no lo he pagado es que me he llamado esta mañana me he informado yo con una liquidación y tengo que hacer la liquidación ahora se la hago cuando llegue a casa no no tenemos a todos los autores pagados menos a Marina porque el por una historia una tontería del burocrático mañana le pago y ya puedo decir que tengo a todos los autores pagados pero bien 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 pues me gusta nosotros recibimos proyectos y de hecho el libro de Luis también nos llegó por un proyecto cuando nos lo presentaron y tal y este ya os digo tres ediciones una edición especial para Mapa y compañía y ha tenido un montón de influencias ha estado para premios también nos consiguió el otro libro del ayuntamiento y le hemos sacado un montón de rendimiento y el autor también ¿por qué? dime no, perdón que hablando del libro de Luis precisamente no estudiamos en cada proyecto y me gustaría por ejemplo que cómo se desplaza el formato y el papel incluso del libro de Luis ah, pues sí a Marta es que lo he dicho me he traído todo a ver de este libro es muy fácil el formato lo veis ¿no? el libro existe mide exactamente lo mismo que su libreta es una reproducción de su libreta resulta que este libro pertenece a un movimiento que se llama Urban Esquester que tiene muy pocas normas es que se van a dibujar por la calle pero los dibujos tienen que estar hechos in situ es decir los dibujos no los haces en tu casa él tenía cuando me lo ofrecieron él tenía una libreta y tenía un montón de dibujos hechos pero un montón tenía varias libretas porque él secaba eso entonces si si queríamos hacer un libro Urban Esquester hay que respetar al autor siempre porque el autor es importante en un libro ya fuera parte de lo que sea había que hacer los mismos tamaños ¿cómo queda mejor reproducido? dibujar un tamaño mayor del que del que vaya a salir de hecho esa es la norma de dibujante pero en este caso es el mismo y después para seguir la tónica tuvimos que buscar un papel que fuese parecido al de su libreta el papel está importado de Italia y la liamos un poco el caso que hicimos una selección de dibujos pero no pertenecen todos mismos a cuadernos porque también tenemos que vender y tiene que tener un material que sea vendible con lo cual son varios cuadernos diferentes mandamos bueno le mandamos no le mandamos porque una relación de iguales estuve hablando con él para que hiciese algunas ilustraciones que nos hacían falta para que el libro fuese vendible tenía que salir el Picasso tenía que salir el Thyssen que no estaban hechos porque el libro se va a vender en esos sitios y los turistas quieren ver los sitios que visitan después también la única anécdota sin que de café pues está la cafetería de Doña Mariquita él tenía dibujado el café central resulta que mi familia era de Doña Mariquita mi abuelo era el dueño de Doña Mariquita actualmente es mi tío mi padre trabajó allí y yo he trabajado allí entonces yo en mi familia saco un libro y pongo el café central y a mí no me vuelven a hablar entonces le pedí al autor por favor digo no es que yo no puedo publicar un libro puedo sacar el café central pero con mi amiquita también tiene que salir y se cambió en el libro eso pero soy un favor personal que me hizo el autor y bien y después funciona muy bien la edición que hay en la calle no es esta es otra ampliada con el Pompidou también y y la verdad es que se sigue vendiendo como un tiro es que está muy bien es muy buen dibujante normalmente si lo metéis en algún proyecto intentad hacer las cosas bien que la gente tiene muy poca vergüenza en los proyectos nos llegó uno a la editorial de un libro que era nacido en el puerto con un texto entonces te editaban el libro y te ponían de nombre a ti o a tu hijo de protagonista y los personajes pues era una una gitana de origen árabe o un picacín o sea que yo ese proyecto lo tiré a basura pues el ayuntamiento lo ha comprado es horroroso las cosas que están haciendo también podemos discutir sobre las dos Málaga las dos visiones de Málaga que hay actualmente que está la de el rollo y yo traemos un campero que hacen chistes y tal y después hay otra se puede tirar a hacer ciudad con un material más digno pero es que hay mucho del otro de los boquerones que están el espeto y están follando unos con otros y el malagañismo ese de Málaga porque la veo el malaguita ese horroroso y después hay otro malagañismo un poquito más sobrio yo soy de los del sobrio y la editorial es sobria y no sacamos nunca veréis un chiste en un producto nuestro ni nada porque no intentamos vender cierta seriedad y rigor dentro de unos parámetros y hay más gente hay un tema local con eso a ver cómo va ya creo que ya ya me puedo ir más preguntas el de Granada está agotado el de Granada actualmente tengo un pequeño problema porque el libro funciona de hecho estuvimos hay una cosa no puedo contar pero bueno hace poco estuvimos allí en la tienda de la Alhambra y me estaban diciendo los de la Alhambra que qué pasaba pero es que el libro no lo saqué yo realmente lo sacó una chica de Granada que montó una mini editorial para eso que es la autora también entonces la opción que parece ser porque ella no lo va a seguir distribuyendo es que nosotros lo distribuyamos lo saquemos y lo paguemos y lo sacamos y demás pero es que yo no vivo en Granada y a no ser que haga el cambio de distribuidora no puedo hacer nada y voy a esperar unos meses y si no lo vamos a sacar porque el libro la verdad está muy bien el de Granada los textos y tal nos metimos en un follón de uno de Sevilla y terminamos que nos íbamos a matar con los sevillanos y mira que Sevilla yo viví allí ocho años me conozco Sevilla pero es que vivimos con los tres gilipollas más grandes de Sevilla y el libro salió publicado como O de Sevilla no como no sé cuánto y el ahora ha habido uno también de Marbella pero ese no han querido no han querido pagarnos el O y se llama Descubre Marbella y San Pedro pero bueno los textos se nos han dado pero el O Granada si es del canon como tenemos que hacer el Omer y yo del canon tiene el tono del texto la rigurosidad el nivel de detalle que tiene que tener un O pues lo que pasa solamente hay dos actualmente pero una buena idea es un libro de ciudad es una cosa que se vende bien si lo haces bien a mí más yo llevo vendido 6.200 entonces estoy contentísimo en beneficio no sé cuánto dinero puede ser tiene que ser mucho a ver que ya me lo he gastado que no tengo en la cuenta pero está bien pues a ver qué hacemos tengo en la mente lo de un Andalucía pero no tengo muy claro porque el espíritu andaluz no no la gente quiere saber de su barrio y de su calle mientras más te vayas alejando la cadena yo no sé si alguien iba a comprar uno de Andalucía hay muy poco espíritu y a esas cosas estamos dando vueltas o si no hace algún libro de algún sitio no tengo ni idea el año se verá ay pero bueno más cosas yo lo cuento todo por ejemplo en el del o más o más si participaste en el electroactivismo lo distribuías tú y eso ah sí entonces estaba muy a tope sí sí lo distribuía yo hay un rollo pero eso ya es comercial no sé si os interesa el tema de cómo funcionan las ventas de algo y tal me dediqué a establecer lazos con la gente que me vende el libro que no me lo compro a mí en realidad mis clientes no son los niños ni las familias son las librerías son los que me compran los libros facilité mucho eso con escaparate y con cosas y con un trato personal para que me lo pusiese en delante de hecho en Mapa y Compañía sabéis que la tengo dominada una broma ojalá estuviese aquí la dueña pero tengo todo el mostrador mío y en otras librerías lo he tenido en las antiguamente también tenía una sección para mí me han dicho ahora en el museo nuevo tengo una sección entera mía Agapea también he tenido yo gran parte y eso da mucho calor actualmente estoy dando menos calor porque estoy con otras cosas pero hace falta ahí cierta manita además siempre nos tomaron las librerías por gente lista una vez me lo dijeron que José Antonio de Luces que hay mucho en el mundo de la edición que se meten a jugar sin saber y rompen las reglas del juego mientras que nosotros habíamos actuado de forma profesional y que se agradece un montón que hemos hecho un producto pensando en que se iba a vender y no por afán propio de escuchar gente hacer libros porque el puto mito de planto un árbol tengo un niño y escribo un libro cuántos niños hay malcriados árboles que no crecen y libros de mierda es absurdo ese mito yo lo borraba del universo no, pues no tengas niños ni escriba el libro por favor hay mucha está la cosa rara está la cosa rara pero bueno es que me he pillado el día de hoy pues más cosillas ¿cuánto tiempo llevamos? llevamos dos horas he estado en charlas de cuatro lo tengo que decir como me pille animado y me pongo a hablar del derecho de propiedad intelectual y y contratos de la Junta de Andalucía y tal yo me me pongo a tope pues entonces vamos a dejarlo ¿no? no he traído regalos porque no me ha dado tiempo ya que hacer mi madre si no hubiese traído cartitas y cositas y pegatinas lo siento ¿otro día os traigo? buena idea os voy a traer láminas de pegatinas ¿sí? pues el próximo día que venga lo llevo está ahí los de gráfica está ahí que es la primera planta los de interiores no sé dónde están ¿ah? que estáis todos en la misma clase vale pues yo traigo pegatinas para todo a vosotros ya el año pasado libros y todo a comunicación no sé si daros algo ya veré me lo pensaré no, no paso que va venga pues ya está espero os haya gustado yo te lo diría antes de ir a nuestro comentario aplausos aplausos Gracias.